La sesión ordinaria correspondiente al día 28 de abril de 2011. Punto primero, aprobación en su caso de las actas de las sesiones anteriores correspondientes a los días 25 y 31 de marzo de 2011. En la sesión del día 25 de marzo se trataron los siguientes asuntos. Punto primero, aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Benicassin para el año 2011. Segundo, aprobación de la plantilla presupuestaria del personal del Ayuntamiento de Benicassin para el año 2011. Tercero, concertación de operaciones de tesorería por cuatro millones de euros. ¿Alguna observación? ¿Se da por aprobada? Y la siguiente, la del 31 de marzo, donde se trataron los siguientes asuntos. Aprobación del acta de la sesión anterior del 24 de febrero, aprobación del proyecto de expropiación por tasación conjunta para la obtención de terrenos para la ampliación de la estación de bombeo e impulsión de agua potable en la organización del refugio. Tercero, de sometimiento a información pública de modificación del programa de la organización al refugio. Punto cuarto, aprobación definitiva de una modificación puntual del plan general. Quinto, indemnización de gastos políticos a miembros de la corporación. Sexto, plan de actuación municipal ante riesgo de inundaciones. Siete, indemnización a empresas 4 barra 2011. Ocho, indemnización a empresas 5 barra 2011. Nueve, modificación de crédito en el presupuesto 1 p barra 2011. Diez, modificación de la anexo de inversiones del presupuesto del ayuntamiento expediente 1 barra 2011. Once, bonificación en el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras correspondientes a las de reestructuración de Villaná y las obras de restauración de Villamaría. Doce, rectificación de error material en el punto octavo del pleno 28 de octubre. Trece, despachos extraordinarios. Segunda parte, control y fiscalización de órganos de gobierno. Primero, informes y comunicaciones. Segundo, informe de la corporación de decretos. informe de la corporación de precios públicos, peticiones y preguntas. Señor, señor alcalde. Sí, tengo un dubte sobre si es posible que se facen peticiones a la oposición como punto de un plenario. Si esto acaba en el reglamento municipal. Si es posible que desde la equidad de gobierno se facen peticiones o preguntas a la oposición, conforme recull el acta que ahora se dio a aprovación. Vondría que se aclarirá el tema, si esto legalmente se puede hacer. Muy bien, pues que se aclarís que el dubte le trata el señor secretario que prengue nota, pero en todo caso, si no se puede hacer, a mí y yo, en principio, me encantaría que fuera a Isina, porque claro, que nos podemos preguntar unos a los otros es esencial para entender la convivencia e interactuar. Si no se puede hacer, yo hago votos y expreso la mi voluntad y el meu deseo de que pueda ser. ¿Vale? Punto segundo. Aprobación del proyecto de urbanización modificado del programa para el desarrollo de la unidad de ejecución Margallones. La propuesta que hace el ayuntamiento pleno, la comisión informativa de urbanismo, es la siguiente. Primero, aprobar la modificación del proyecto de urbanización que acompaña el programa para el desarrollo de la unidad de ejecución Margallones, redactado por don Tomás Taús Rubio, relativo a un plano de la red de saneamiento con el siguiente condicionante. El lomo del asfaltado proyectado al inicio de la calle se realizará en obra de manera que los coches bajos no rasquen con la parte inferior de los mismos. Segundo, comunicar el siguiente acuerdo a los interesados. Y tercero, indicar los recursos oportunos. ¿Se aprueba? Punto tercero. Indemnización a empresas, expediente 6-2011. La propuesta que hace el ayuntamiento pleno, la comisión de desarrollo económico es la siguiente. Señor secretario, el punto tercero y el cuarto los trataremos conjuntamente. El dictamen de la comisión es el siguiente. Primero, resolver el reparo de la intervención municipal. Segundo, aprobar el expediente de indemnización de empresas 6-2011, que asciende a 51.026,20 euros. Tercero, hacer frente a dicho gasto con cargo al presupuesto municipal prorrogado del año 2010, según el detalle de la relación de facturas que se presenta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estos dos puntos que hemos comentado los trataremos conjuntamente, puesto que se tratan de dos relaciones de facturas, que la diferencia que hay entre una y otras, que unos corresponden a gasto corriente y otro corresponde a inversiones. En total son 54.497,48 euros, de los que en el primer expediente el importe de gasto corriente son 51.026,20 céntimos y el de inversiones de 3.471,28 euros. Muchas gracias. Sí, brevemente, en cuanto a los dos puntos, para hacer notar siempre, desde ARB, que no compartimos la forma en que se llevan a cabo estos pagos a empresas, siguen habiendo facturas en este momento de ejercicios anteriores, de fechas más antiguas, que siguen estando sin pagar. Y entre ellas, de algunos importes, la verdad que un poco risibles, quiero recordar uno de 9,20 euros que está pendiente de pago. Quiero decir que no entendemos por qué se siguen priorizando unas facturas que son más modernas, que se han contraído bajo su legislatura y, en cambio, se van dejando sistemáticamente facturas de ejercicios anteriores en el cajón. Entendemos que eso, primero, es discriminatorio, no cumple la ley, que dice que se tienen que incoar los expedientes según su fecha y que, por otra parte, es, desde luego, un caro trato de favor hacia unos proveedores y de discriminación hacia otros, que no entendemos ni podemos compartir. Por eso seguiremos, como hemos hecho, votando abstención en estos puntos. Gracias. Sí, muy brevemente, señor alcalde, para decir que, bueno, portamos a pleno dos paquets de facturas. El gasto se va a hacer en ejercicios anteriores, por eso se portan hacia pleno y y eso también demostra lo que tantas veces hemos dicho, que demostra que el presupuesto no es siempre insuficient para poder cobrir toda la necesidad de gastos que tiene este Ajuntamiento. Pero lo hemos dicho muchas veces y lo retornamos a decir en este último ple de esta legislatura, ¿no? El que paga descansa y el que cobre más. Y la veridad es que este Ajuntamiento durante estos cuatro años s ha caracterizado precisamente por hacer patir, por hacer patir algunos proveedores en los que se debían facturas desde el año 2005, como están reflejadas en esta lista de facturas, facturas de 100 y pico y de 200 y pico euros, porque del total de facturas de 51.000 euros de gasto corrent, 300 euros prácticamente corresponden a facturas de ejercicios de la anterior legislatura. Lo que hemos dicho siempre, nos hubiera agradado que durante estos cuatro años se hubiera portado una política de pagos en un criterio en el que se hubiera adelantado el pago principalmente a los chicos proveedores y sobre todo por fecha de la antigüedad de la factura. Conforme ustedes pueden demostrar, la legislatura se acaban, se quedaran facturas sin pagar también, porque conforme he dicho, el presupuesto siempre no es suficient para cubrir la totalidad de gastos de esta casa y no por eso se tienen que penalizar los pagos de proveedores. Moltes gracias. Buenas tardes a todos y a todas este ple último ordinario. La verdad es que ya han pasado cuatro años, en estos últimos años hemos anat de tolles plens portando una relación de facturas de esperar a pagar. Y la verdad es que Mauro y Susana, yo sé que anávamos a dar la sorpresa de que en este último, tot i que porten mitjana norma de pagar, pues votaríeu a favor y que no os abstindríeu. Yo pienso que no s'ha penalizado a ningú, no es en el ánimo des que des que hemos estado así gobernando el penalizar a ningú. Si alguno s'ha penalizado que se diga aquí y com, porque no se pueden hacer esas acusaciones. Pense que en todo lo que hemos patido de este mancanza de diners, por lo que ya todos sabeu, de la falta de cumplimiento de instituciones superiores a la nuestra, nos ha hecho patir económicamente y se ha hecho lo que se ha podido y yo creo que tenemos que aprobar este paquete de facturas y yo creo que tendríamos este y el que va a aprobar-lo todo por unanimidad. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. En el punto de indemnización a empresas, que es un punto ya rutinario en todos los plenos, que consiste en el pago de facturas que no están previstas en el propio presupuesto, yo después de escuchar al bipartito, que yo creo que ya se puede decir así, el PPRB, no todos a una, pues vuelven a repetir las mismas argumentaciones. Pero es curioso porque dicen, no comparten el pago como se está haciendo y hay una especie de trato a favor, es lo que ha dicho el portavoz de PPRB. Y a mí me gustaría luego en el punto del convenio con Lugasa a ver si también opina que no comparten el pago como se está haciendo y también si hablan de trato a favor. Bien. Y luego la portavoz del Partido Popular dice que el presupuesto nace insuficiente, supongo que será por todas las deficiencias y por toda esa actitud que ha tenido su partido en la diputación y sobre todo la consellería, que ha ahogado, ha intentado ahogar económicamente a este ayuntamiento simplemente porque no gobernaban ustedes, ¿no? Por eso será que el presupuesto nace insuficiente. Y que durante estos cuatro años, se nota que la señora Susana Marquería ha entrado en campaña, durante estos cuatro años se ha hecho padecer a los proveedores y que hay que dar prioridad a los pequeños proveedores. Supongo que en el punto del convenio con el señor Luis Batalla o Lugasa-Sau, pensará usted también que hay que dar prioridad a los pequeños proveedores. Veremos su coherencia. El caso es que traemos, como decía al principio, un nuevo paquete de pago de facturas por un importe cercano a los 60.000 euros. Por tanto, el equipo de gobierno paga, sigue pagando en la medida de sus posibilidades. Si se ha leído el expediente, comprobará que se paga a pequeños proveedores. Muchos de ellos de aquí del término municipal están en el expediente, Benigrafik, Bermejo, Fredo Marquer, la cooperativa agraria, el señor Tortajada, etcétera. Se pagan facturas de 2005, facturas que dejó usted pendiente en ese agujero cercano a los dos millones de euros. Y, por tanto, yo creo que, si hay algún dato objetivo claro, transparente y evidente, es que estamos pagando, pero no estamos pagando porque estemos ya en la pre-campaña, sino porque lo hemos hecho siempre. Y estamos pagando a pesar de las dificultades y los obstáculos que su partido ha antepuesto, por encima de los intereses de este pueblo, simplemente, como decía, porque no gobiernan ustedes. Por tanto, mi grupo, Esquerra Unida, por responsabilidad, porque es lo que toca, pues votará afirmativamente para pagar a estos pequeños proveedores las cantidades que se le adeudan. Y, en ese sentido, pues será nuestro voto al pago de esta indemnización de empresas. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Es, según el número, el sexto expediente, el sexto y el séptimo expediente de indemnización a empresas de este año. Antes he hablado, ya es una cuestión rutinaria. Señora Márquez, esa es una diferencia muy importante. Usted decía antes que hay facturas del 2005 y que esos proveedores le hemos hecho padecer. O sea, los que gobernamos a partir del 2007, porque el lapsus entre el 2005 y el 2007, que es cuando ustedes efectuaron el gasto y no pagaron esa factura, se ve que se le queda por el camino. Ustedes no debían de no pagar facturas. Ustedes las pagaban todas. Y, por eso, cuando nosotros llegamos, nos encontramos con una caja de facturas, como la que había, que ronda los dos millones de euros. Fíjese usted que es sencillo. Y si usted viene hoy diciendo que se paga caprichosamente o es lo que insinúa, cuando además, curiosamente, es que yo creo que se les han agotado los argumentos. Empezaron primero diciendo que si no eran de ejercicios anteriores. Han tenido facturas de ejercicios anteriores y no han apoyado nunca una indemnización a empresas. Hablan de pequeños y grandes proveedores. Da igual que sean grandes que pequeños. Nunca han aprobado que se paguen las facturas. Dijeron que en el presupuesto no se incluía pago de facturas de años anteriores. Se les ha demostrado una y otra vez que es falso. Después, el último pleno, ya en el colmo del delirio, dijeron que se pagaban las facturas por una cuestión electoralista cuando llevábamos ya, pues no sé, la cantidad de meses que llevábamos incluyendo expedientes de pagos a empresas. La cuestión, la cuestión, en el fondo, es, y viene mejor al caso, excusas de mal pagador. Escusas, excusas, excusas, para no dar el sí a unos expedientes y a unas facturas que ustedes saben también, como cualquiera que estamos aquí, que se tienen que pagar y que son gastos realizados que hay que pagar. Y que se están pagando con cargo al presupuesto del equipo que en ese momento está gobernando y que, por tanto, está renunciando a otros gastos para hacer frente a estas facturas. Ni más ni menos. Y, claro, si nosotros lo estamos proponiendo y estamos dispuestos a pagar esas facturas, es sorprendente que ustedes, que dicen que se alegran de que cobre los proveedores, de que cobre los pequeños proveedores, de que cobre los proveedores de hace no sé cuántos años, no sé cuántas excusas, excusas, excusas ponen en medio, deberían estar igual de contentos, votar que sí y todos están contentos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Álvarez. Señor Soliva, per favor. Hombre, mal pagador. Este equipo de Gobierno, señor Álvarez, mal pagador es usted. Mire, de la relación que nos pasó el otro día, el 1.600.000 euros, mire, 35.000 euros en limpieza, que no tiene usted contemplada en su presupuesto y, como no lo tuvo en su momento, pues aquí están. Ahí están 35.000 euros en limpieza a la empresa. A esa misma empresa, otros 14.000 en vigilancia de instalaciones públicas. A esa misma empresa, otros 28.000 ahí. Tiene más de 100.000 euros por ahí también en temas de obras, etcétera. Hombre, mal pagador usted, señor Álvarez. Mal pagador usted. Porque, claro, está muy bien que usted haga ese discurso de nos dejasteis no sé qué, pero, claro, es que nosotros tenemos muchas ganas de llegar al equipo de Gobierno para hacer una auditoría y que los vecinos de Benicásim sepan el legado que ustedes nos van a dejar. Claro que sí. También tenemos muchas ganas de verlo. Porque, entre otras cosas, era curioso ver cómo, después de cuatro años, en este ayuntamiento, como demuestra este listado, siguen habiendo facturas del 2005 sin pagar. Y ustedes mismos, lo ha reconocido el señor Desproducer, hoy mismo viene una factura de una pastelería del 2005. Cuando ustedes a esa pastelería le han estado pagando otras facturas de ejercicios anteriores, de sus ejercicios estos cuatro años, esas sí que se las han pagado. Y, en cambio, la del 2005 se las han dejado pendiente. Claro que eso es un trato que no es correcto con ese proveedor. Porque un proveedor tiene que no cobrar cosas que ha hecho con más antigüedad y que, a lo mejor, son importes incluso superiores. Y, en cambio, ustedes han ido pagando cosas. Primero, porque, como les hemos advertido muchas veces en el debate de presupuestos, tuvimos un tiempo para dejarlo claro y evidente, ustedes están gestionando muy mal este municipio y sus recursos. Y están haciendo unos presupuestos que no son reales. ¿Y qué hacen que después tengan que acudir a dejar esas facturas en el cajón para que otro venga y se haga cargo de ellas? Pero es que, encima, ustedes están siendo tremendamente injustos con los proveedores, castigando a los proveedores porque, lamentablemente, tuvieron ese gasto en el 2005 o en el 2006, cuando ustedes no gobernaban. Y, como lo tuvieron durante esa época, les están castigando sistemáticamente y no les están pagando. Y, en cambio, les están pagando ustedes cosas que tampoco ustedes tenían en su presupuesto. Es decir, que ustedes se han gastado de más, pero que, claro, ustedes no quieren que eso quede en el cajón, porque lo que ustedes quieren es que en el cajón queden las antiguas, las del 2005 o del 2006, para decir, esto nos lo dejaron los demás. Hombre, claro. Y si nos ponemos a llorar, nosotros ya a mirar al pasado, como tanto les gusta a ustedes, en vez de trabajar por el futuro de Benicassim, pues podríamos llorar y llorar de todas las corporaciones que han dejado. Y de cuando ustedes, en poquísimos meses, fueron capaces de hacer un agujero tremendo. Que aquí todo el mundo recuerda cuando en septiembre no se pudo pagar el transporte escolar, porque del poco tiempo que ustedes tuvieron, pues dejaron la partida presupuestaria sin recursos. Y de eso también nos acordamos todos. Y es que, si tenemos que hacer memoria… Pero, mire, señora Álvarez, sí, usted ya ahora traerá y está muy bien y usted haga toda la demagogia que quiera y en eso está muy claro. Pero lo que no se puede permitir es primero hacer unos presupuestos irreales. Estar dotando las partidas con dinero insuficiente y luego tener que venir aquí, por ejemplo, en fiestas, más de 52.000 euros en el 2008 que ustedes tienen aquí, en estas facturas, y que van a dejar a la próxima corporación. ¿Qué hacemos? Cuando lleguemos a gobernar, hacemos como ustedes. Las suyas, las del 2008, castigamos a los proveedores y las dejamos sin pagar cuatro años. Eso es como ustedes quieren pagar. Que la próxima corporación en Benicasima haga eso con los proveedores. Le aseguro, señor Álvarez, que la próxima corporación, si gobierna a este que le habla, no pagará así a los proveedores. Será tremendamente escrupuloso con el pago a proveedores. Y nadie, por razones políticas o de intereses particulares de sus partidos, va a dejar de cobrar una factura. Nunca. Se pagará siempre escrupulosamente por el orden de incoación. Y no como están haciendo ustedes. Y por eso queremos que se pague. Porque es obligación de esta ayuntamiento. Porque si no, es enriquecimiento injusto. Y lo sabe perfectamente la señora Interventona. Pero tenemos que pagar. Pero desde luego tenemos que pagar con justicia, con equidad y sin partidismos y sin intereses ocultos. Que es lo que ustedes tienen aquí. Porque de empresas vinculadas a concejales sí que han traído muchas ustedes. Bastantes han traído aquí. Y encima las han votado todos. Y las han traído aquí y las han aprobado. Es así. Es así que las han traído. Y en cambio siguen habiendo facturas del 2005 sin pagar. Eso es lo que los ciudadanos de Benicasi no pueden entender. Y desde luego no compartimos desde ARB. Y desde luego así no se pagarán la próxima legislatura. Gracias. Muy bien, señor Soliba. Yo no lo he pres mai en serio. Lo tengo que decir ahora que se acaba la legislatura. Estoy contenta de no haberlo hecho. Señora Marqués. Bueno, espero que al menos prengue algo en serio, señor alcalde. Me pareix una falta de respeto que no se prengue en serio lo que diuen respecto a los otros companys. No, no me puc prendre en serio todas las afirmaciones que ha hecho. No me las puc prendre en serio. Simplemente se trata de respetar las opiniones desde más. Respecto absolutamente las opiniones de Mauro desde el minuto 0 hasta hoy. Pero no me las prengue en serio las acusaciones que hace el equipo de gobierno porque no son propias de un hombre de fe ni un hombre tan inteligente como él. Las acusaciones que acaba de hacer. No me las puc prengue en serio. Gràcies, señor alcalde. Bé, señor Ferrando, lo que hem dit desde el meu grup es que durante esta legislatura s'han estat penalizant a proveedores xicotets paralizant algun despagos. I paralizant algun despagos és l'exemple que li ha posat el company d'ERB. Per exemple, la factura que antes hem anomenat, i que no vaig a repetir, s'han estat pagant factures que s'han generat sense consignació durant estos quatre anys i, sin embargo, se li van deixar ahí detrás en el calaix les de l'any 2005 o del 2006. Entonces, me referís que això, que s'han penalizat a proveedores en el pago d'algunes factures. Pensem que no calia. Primer paguem les que tenen detrás i després ja pagarem les que tenen davant. Pensem per ordre de prioritat, simplement. Bé, senyores Parducer, el presupuesto no hace insuficiente. Desde luego que sí. Y esta la muestra, la muestra, y se lo demuestran las facturas que traemos hoy a pleno. Son facturas de gastos que se han realizado, que seguramente serían gastos necesarios. Seguramente que serían gastos necesarios, pero se hicieron sin consignación y por eso tienen que venir a pleno. Por eso tienen que venir a pleno, porque el presupuesto nace insuficiente para cubrir todas las necesidades, todas las necesidades de este ayuntamiento. Y eso es una realidad, verdad. Le guste o no le guste. Pero lo bueno es que se paga. Tiene razón. Lo bueno es que se paga, aunque para el que espera haya tenido que estar esperando demasiado tiempo. Y faltaría más que usted no quisiera pagarles estando en el equipo de gobierno. Y, señor Álvarez, muy brevemente, porque yo creo que ya se lo han dicho todo. Pero es el sexto expediente de indemnización a empresas. Faltaría más, señor Álvarez, que no hiciera en estos meses que le quedan todo este trabajo. Máxime, cuando usted dijo que este presupuesto recogía por primera vez una partida destinada a pagar facturas de ejercicios anteriores. Lástima que pase usted, señor Álvarez, a la historia siendo el concejal que más ha hecho padecer a los proveedores. Y eso no se lo digo yo. Eso se lo dicen la cantidad de proveedores de este municipio con los que tenemos oportunidad de hablar. Y claro que se están pagando con cargo al presupuesto. Claro que se están pagando, prescindiendo de otras cosas, pues se están pagando las facturas con cargo al presupuesto. Bueno, otras no. Otras facturas hay que sacar préstamos del banco para poderlas pagar. Otras facturas, como se verá más adelante, hay que sacar préstamos del banco para poderlas pagar. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora Marqués. Bueno, gracias por la aclaración, porque yo me pensaba que había entendido como si este equipo de gobierno tuviera manía alguna empresa y lo hubiera hecho a partir, cualquiera que no es demostrable ni assumible ni eso se ha visto en este equipo de gobierno y ha sido muy grave. Y como es grave lo que acabas de decir, Mauro, de que así se ha favorito algún familiar. Mira, en esta legislatura, a banda de que ha hagut estabilitat i s'han fet coses bé i coses mal, a banda de tot això, ha hagut una honradesa extraordinària. Extraordinària. Jo he assistit a reunions a on empresaris que en les gestions anteriors a on empresaris han dit que en les gestions anteriors volien parar la mà. I els que estàvem allí vam dir, escolta, mire, així tot el benefici que sigui per la col·lectivitat. Això ho dic jo perquè ho ha sentit. I així el company que també. I en les gestions que s'han fet han sigut impecables. Així que, per favor, eixa, ara en este último pleno, eixa sombra de dubte que és molt grave. Jo suposo que l'alcalde vol dir que no te pren en serio, perquè diu, bueno, si te pren en serio és que diria, escolta, demostra-ho o calla. Demonstra-ho o calla. Jo crec que no ha sigut un buit que ens ha fet la Generalitat. I per això hem patit econòmicament en esta legislatura. La cosa és que s'hagin pogut donar a bio, a feina, a factures, a empleos, a tot. I no ha sigut possible per aquesta falta de conseqüència que tots sabem, jo que el repetiré. Crec que en el fons jo pensava que aquesta última legislatura, perquè a més portem després unes factures importants que limpien de tot lo anterior, de tot lo anterior, tot el deute anterior, una bona part, i a més estan signades per l'exalcalde, que se van fer, que toque pagar, igual que siguen grans que menuts, perquè en este món tot patís. Mira, l'empleo, si no el creen els empresaris, no el crearà ningú en este país. I les empreses grans patissen i si han treballat i han invertit, cal pagar-los, i els menys d'ells també. I ja esperé, jo pensava que com que l'altre també, ho votaríeu a favor, pensava que per ser l'última vegada, també votaríeu a favor. Estes, diríem, i va dir Ramon, la setena relació en el que quina que ens queda de debat, pues cambieu de pareixer i voteu a favor. El bloc ho farà. Gràcies. 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 No, jo, 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 lo primero és una observació, eh? La campanya electoral, creo que empeza el dia 6 de, de mayo, no? Lo digo por ese, 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 ese posicionamiento, no? De, del señor Mauro, de que cuando ellos gobiernen, yo, vamos, yo estoy convencido que no van a, a gobernar, no? Pero yo sí que lo tomo en serio, sus palabras las tomo muy en serio, igual que tomo muy en serio las palabras del Partido Popular y cuando las oigo pleno tras pleno, la verdad es que me van a permitir que me preocupe, porque que un concejal en esta corporación hable de intereses ocultos, que hable de que se pagan facturas de empresas de concejales, que tire la piedra y esconda la mano, eso es preocupante, porque eso es de una irresponsabilidad política como una catedral, y usted de catedrales creo que sabe un poco, vale? Entonces sí que hay que tomarse muy en serio estos posicionamientos de la derecha de este pueblo, que vienen aquí diciendo, diciendo que durante cuatro años se ha castigado, se ha flagelado a los proveedores, que se ha hecho, se ha hecho una nefasta gestión económica y que luego cuando viene el presupuesto municipal a este salón, los siete concejales que tenemos de la derecha de este municipio aquí sentados, se limitan a cuestionar de un presupuesto de 24 millones de euros el concurso de patios y jardines, balcones y rejas por un importe de 600 euros. Esa es la gran propuesta, la gran enmienda a la totalidad, la gran modificación presupuestaria que va a salvar Benicassim, que lo van a cambiar para fomentar el empleo y el turismo porque quieren otra manera de gobernar. Por favor, por favor. Antes de lanzar las palabras tienen que demostrarlo y por mucho que se esfuerce, no lo han demostrado. No lo han demostrado. Siete concejales y su única aportación al presupuesto de este municipio es que hay que retirar el concurso de patios, rejas y jardines, que por cierto ya hay mucha gente interesada, gente mayor sobre todo, gente que tiene ilusión en adornar nuestras calles y ustedes, eso es su gran propuesta. Y bueno, yo no quiero volver a insistir, pero yo creo que es el sitio donde tenemos que hablar claro, mirándonos a los ojos y siendo coherentes. Ustedes, señores de la derecha local, PP y ARB, no pueden venir aquí a lanzar esas críticas cuando el señor Fabra, que los dirige, se ha encargado de que Benny Cassim no tenga absolutamente ningún tipo de ayuda comparado con el resto de municipios que están gobernados con el Partido Popular, estrangulando económicamente a este ayuntamiento. Ustedes no pueden venir aquí con el mando a distancia, y los datos están ahí encima de la mesa, recortando las subvenciones a las escuelas infantiles, a la educación permanente de adultos, negando cursos para los desempleados de este municipio, debiendo dinero con cantidades muy importantes por Villa Elisa, por la Plaza del Trenet, incumpliendo compromisos. Y ahora se sacan de la chistera el barranco de la parreta para que este ayuntamiento encima pague un millón setecientos mil euros más. Pero ¿cómo pueden venir aquí y con esta artificialidad soltarnos aquí, delante de la Cámara y delante del público, que estamos castigando a los proveedores y que estamos siendo injustos? Lógicamente, señora Susana Marqués, no tenemos la totalidad del dinero para poder saldar la totalidad de la deuda. Eso lo entenderá usted. Y usted es la primera, junto con el señor Soliva, de que también quieren bajar los impuestos cuanto más mejor. Con lo cual plantean un escenario imposible de realizar. Lo que ustedes plantean suena muy bien, de boca para afuera, pero es una situación totalmente imposible de llevar a cabo. Ustedes, el Partido Popular, quieran o no, son morosos con Benicasi. Han faltado a la verdad y a los compromisos con este municipio. Y han antepuesto sus intereses partidistas, es decir, PPRB, por encima de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y los vecinos de este municipio. Estamos en el punto de pago a facturas. Antes se lo he dicho y se lo repito, por responsabilidad y porque nosotros no estamos aquí ahora en campaña. Nosotros estamos aquí, como hemos estado siempre, para resolver cuestiones en el ayuntamiento, pensando en el interés del municipio y pensando en los pequeños proveedores que vienen aquí, en esta relación, vamos a votar que sí. Y, por terminar, a mí sí que me gustaría hacerles una reflexión, que luego nos veremos en el debate de los puntos siguientes, porque estamos hablando luego de 400.000 euros a una gran empresa. Yo aprovecho para adelantarles y proponerles que, si es cierto ese interés que ustedes dicen, desviemos los 400.000 euros al pago de los pequeños proveedores y dejemos que los poderosos no tengan prioridad en los pagos. Yo creo que estamos en el primer punto de debate y yo tengo que confesar que en este momento ya tengo dudas de a quién referirme, si es el señor Soliva o la señora Marqués, porque antes le he contestado a la señora Marqués y enseguida ha salido el señor Soliva con la espada en la mano a proteger a la señora Marqués. Y el señor Soliva dice de una barbaridad enorme, la cual está imputando un delito a los miembros del equipo de gobierno, y cuando el alcalde le dice a lo que se está refiriendo al señor Soliva, entonces es la señora Marqués a quien no le va el tema y que mejoraría, si es quedarse callada, la que sale en defensa del señor Soliva. O sea, lo cual, evidentemente, estamos ante una estrategia clara de lo que es ese nuevo pacto, ese nuevo grupo, que es ARB y PP, y que, evidentemente, yo creo de tal como se puede comprobar, siguen con la vieja estrategia de la crispación, del mal rollo, de la descalificación y, desde luego, de ni un solo argumento. Y, además, los que dan, la mayoría son falsos. Y falsos que, además, se lo voy a explicar. Una referencia únicamente al señor Soliva, y es muy sencillo al señor Soliva. Mire, si usted no estaba y se lo han contado, que se lo cuenten bien. Aquí, después de la moción de censura, hubo una rueda de prensa con el anterior alcalde y la señora Marqués, una rueda de prensa en la que se demostró luego que habían hecho un ridículo espantoso, porque quisieron salir a los medios de comunicación diciendo que había un millón de euros en deudas, en facturas a proveedores. Y no cayó la cuenta que el año anterior, cuando habían entrado el mismo grupo, los mismos grupos que en este momento estamos en el Gobierno, la deuda era medio millón de euros anterior. O sea, no diga usted que cuando nosotros no fuimos les hayamos dejado un cajón de facturas, porque lo que habíamos hecho en un año es reducir la deuda con proveedores de este ayuntamiento en medio millón de euros. Y eso es muy fácil de comprobar, porque los datos están ahí, están en la hemeroteca. Y yo, por lo menos, para que no siga usted haciendo el ridículo, por lo menos que si no se lo cuenta la señora Marqués, se lo cuento yo para que lo sepa. Pero es que le voy a decir más, es que sus números no cuadran, es que los números que ustedes plantean no cuadran. O sea, yo, es muy fácil y los números son facilísimos. Vamos a decir, cuando ustedes se van de aquí, dejan facturas por pagar a proveedores por más de dos millones de euros, aproximadamente, un poquito por encima, pero aproximadamente, y en este momento la deuda y cuando acabe la legislatura está por menos de un millón y medio de euros, yo, los números no me cuadran. Y yo creo que cualquiera lo entenderá. Yo creo que si de algo tendrán que estar contentos los proveedores, es de que hayamos gobernado nosotros, de que puedan venir aquí, de que puedan ver que pleno tras pleno se trae una relación de facturas para pagar de años, de todos los años, porque se han pagado facturas de todos los años, y lo puede comprobar todo el mundo, porque la gente que viene aquí no habitualmente viene a los plenos y lo sabe, que hay facturas, se ha pagado facturas absolutamente todos los años. Se han pagado facturas a todo tipo de proveedores y se han pagado facturas, como yo os he explicado muchas veces, en función de las partidas que íbamos dejando disponibles y donde se encontraban esas facturas. Y es tan sencillo como eso. Y esa es la realidad, porque eso son las cifras. Yo llevo, y me he esperado hasta este punto, hasta este momento, porque llevo escuchándoles amenazarme tanto tiempo con los datos económicos y con el debate económico, que tengo que decir que estoy profundamente decepcionado. Profundamente decepcionado de ver que ustedes no tienen absolutamente nada que decir. Probablemente porque no puedan decir nada. Probablemente porque no puedan decir nada. Y es muy sencillo. Y como ahora es muy fácil, porque la gente ha podido comprobar y ha tenido dos modelos de gestión, pues sabrá cómo gestionan unos y cómo gestionan otros ese modelo económico. Y, por ejemplo, es muy sencillo. Podrán comprobar, por ejemplo, por ponerlo un ejemplo, que ustedes durante la pasada legislatura pidieron préstamos por importe de 6.700.000 euros, más de 6.700.000 euros, y nosotros lo hemos pedido por 4.605.000 euros. Con lo cual, el argumento ese de que nosotros endeudamos más al municipio ya no les vale. De momento, son ustedes. Pero es que, además, a eso hay que añadirle los casi 3 millones de euros que obtuvieron ustedes de financiación por la venta de una parcela. Con lo cual, llevamos que durante su ejercicio ustedes disfrutaron de más de 9 millones de euros de financiación para inversiones. Y, aun así, dejaron casi 3.500.000 euros en inversiones sin consignar. ¿Y qué ha tenido que pagar esta corporación en esta legislatura? Y me hablo de la piscina, hablo del espacio de música, hablo del ecopark, hablo de las urbanizaciones blaumar, etcétera, etcétera, porque luego hablaremos. Hablo de obras en el FIB y hablo de Villalisa. Y eso lo ha tenido que hacer frente esta legislatura, esta corporación. Que si ustedes no lo hubieran hecho, a mí me hace gracia que ahora me hablen. Es que han pedido préstamos para pagar inversiones. Oiga, si ustedes dejan 3 millones y medio de inversiones por pagar y nosotros nos endeudamos en 4 millones y medio, pues la cuenta sale muy rápida. Solamente un millón de euros se han podido dedicar a inversiones que este equipo de gobierno ha querido aplicar. El resto lo ha tenido que pagar a tapar agujeros que ustedes dejaron sin presupuestar. Son modelos muy claros. Y ustedes lo hacen en un momento de superávit económico, imponiendo una nueva tasa de basura y pidiendo una revisión catastral. Y este equipo de gobierno lo hace en un periodo de crisis económica con un amplio plan de bonificaciones sin subir un solo tributo de los que hay en el ayuntamiento y congelando los que no se han reducido o los que no se han incluido bonificaciones. Son dos modelos absolutamente distintos. Ni una sola idea. Este equipo de gobierno trae indemnizaciones como la que hoy estamos viendo en el Pleno. Y ustedes las traían de vez en cuando. Y tenían que partirlas para poderlas aprobar porque ni siquiera ustedes estaban de acuerdo dentro de su propio grupo a la hora de poder pagar las facturas. Hablan ustedes, señor Soliva, y además con un desprecio absoluto que razones políticas o particulares de sus partidos o razones ocultas para pagar facturas. Pero oiga, ¿de qué están hablando? Digan ustedes qué razones políticas, qué razones oscuras o qué razones particulares tenemos para pagar facturas. Díganlo, pero no aquí. Vamos a un juzgado y díganlo en un juzgado. Y díganlo en un juzgado. Si es así, díganlo en un juzgado. Que ya está bien. Ya está bien. Empezaron la legislatura insultando a este equipo de gobierno con el tema de los salarios. Y acaban exactamente igual por el tema del pago a las facturas. Yo, sinceramente, creo que esta no es una forma de hacer política. Evidentemente, es la vuelta al pasado. Ya sabemos lo que significa el pacto ARBPP. Ya sabemos, ustedes que hablaban del futuro, qué es lo que trae el futuro. Y, claro, a uno le causa cierta ironía oírles hablar del pago a los pequeños proveedores y su preocupación por el pago a los pequeños proveedores. Y hoy mismo, en la prensa, ustedes proponen perdonar el pago de la deuda de Villalisa a la Generalitat a Castellón Cultural. Eso es lo que ustedes valoran como el pago a los pequeños proveedores. Eso es como ustedes gestionan. Es como ustedes quieren gestionar el dinero de los ciudadanos de Benicassim. O sea, perdonando las deudas a empresas como Castellón Cultural, que para ustedes deben ser empresas pequeñas. Empresas pequeñas. Cuando tienen obligación de pagarnos una deuda que tienen contraída, entre otras cosas, en un convenio que ustedes activaron. Que yo entiendo que les debería de preocupar que ese convenio se cumpliera. Entonces, claro, ese es el futuro que ustedes proponen, señor Soliba. Ese es el futuro de la señora Marqués. Usted no sé cómo caracteriza a este portavoz. Y usted, señora Marqués, tres cuartos lo mismo. Usted dice que yo soy el concejal que más ha hecho sufrir a los proveedores. Mire, con los números en la mano no es verdad. Pero yo lo que sí que tengo muy claro es que es una cosa. Usted será siempre recordada como la concejal que tramó la estafa política más gorda a este municipio, con el tema de Villalisa. Y ha estado engañando a los ciudadanos de Benicasing durante muchos años, señora Marqués. Sí, sí, se lo digo con toda claridad. Y además, con un descaro y con una ironía, usted que hablaba antes de esto, riéndose, riéndose y tomándole el pelo y riéndose de todos los ciudadanos de Benicasing. Cuando ha estado representando a Castellón Cultural, no apoyando a este ayuntamiento, y ahora que encima este ayuntamiento está reclamando que la consellería cumpla con su obligación del pago del barranco de la parreta, como fue su compromiso en su momento, no, la propuesta del PP del futuro, de propuesta del PP del futuro en ese tema, no, mire, háganos el barranco, pero le vamos a perdonar la deuda de Villalisa. Yo creo que el minut cero de esta legislatura va a comenzar en el mateix tono, el señor Soliva, haciendo la feina que considero que tenía que hacer. La señora Marqués igual, una otra manera de enfocar los discursos, pero en el fondo es lo mismo. Y sobre todo, avui también se han dicho unas cosas que yo torno a decir. Desde el respeto intelectual que mai he amagado que le tengo al señor Soliva, no puc prenderme en serio, no puc prenderme en serio en termes d'argumentación, en termes dialécticos, en termes de fondo y de trasfondo jurídico, no puc prenderme en serio algunas afirmaciones que hace, porque además no se les puede prenderme en serio ni él, porque tira la pedra y amaga la mano. Entonces, escoltarlo una vez es haberlo escoltado ya cuatro años. Yo lamento el papel. Va a venir aquí a practicar una mena de venganza, no sé, el discurs de la ira, des del primer moment fins al final, gratuït, i s'ha posat el registre en qüestió i no l'ha abandonat en cap moment, no ha donat tregua, una manera d'entendre la convivència, la política, esta institució, l'adversari, ha sigut sempre, a més en arguments que no han pogut mai batre ni de lluny l'argumentació del regidor Dicenda. No mai, que ara és l'hora que esperem arguments, demostració, documentació, de res. I, claro, parlar de pressupostos del Grup Popular en l'any 2011, tema important, en plena crisi, tot el món s'esforça, el número de esmenes, d'idees, d'alternatives, no s'havia vist mai en la vida, en esta Santa Casa, en este Ajuntament, mai. El número de propostes ha sigut zero per registre. I aquí, en el curs del debat, imbotge el tema dels patis, l'única alternativa que han donat els senyors que valen governar a partir del mes que ve. Per tant, jo, clar que respecte a tot el món, moltíssim, però n'hi ha determinades... I este respecte, senyor Soliba i senyora Marqués, està lligat, està lligat, boca de l'alcalde que es parla, a un esforç de contenció. Per respecte a esta butaca, a este escut i a tots vostès, a un esforç de contenció i de búsqueda, com diu moltes vegades Domingo, de l'estabilitat. I és un gran èxit col·lectiu, és un dels actius més forts que ha tingut este cicle democràtic, el pacificar la vida política i demostrar, malgrat aquestes intervencions, malgrat aquestes intervencions, que torni a dir-ho per respecte a qui les protagonixen, jo no me puc prendre seriosament per respecte a este plenari i a ciutadans. I es pregaria que en el que quede de legislatura pogueren efectivament documentar algunes de les afirmacions que fan. Gràcies. 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 Se somete a votació el punto tercer del orden del dia, indemnització a empreses, expediente 6 barra 2011. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 10 votos a favor. Si es que no había visto lo de Gustavo, no lo había dicho. Entonces, el resultado son 8 a favor y 7 abstenciones, porque hay una abstención de Gustavo Ramón y una… Son 8 a favor y 8 abstenciones, ¿no? Porque faltaba Sebastián, somos 17. Voy a tener que ir a la escuela. Vale. Entonces, se somete, asimismo, a votación el punto cuarto del orden del día, cuya propuesta de la comisión al Ayuntamiento Pleno es la siguiente. Gracias, presidente. Primero, resolver el reparo de la intervención municipal. Segundo, aprobar el expediente de indemnización a empresas 7 barra 2011, que asciende a 3.471,28 euros. Y tercero, hacer frente a hecho un gasto con cargo al presupuesto prorrogado del año 2010, según el siguiente detalle que consta en el examen de la comisión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A ver si ahora el resultado sí está bien. 7 abstenciones y 10 votos a favor. ¿Vale? Punto quinto, convenio sobre aprobación de pago de facturas pendientes a la empresa Luis Batalla Sao. El dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico al Ayuntamiento Pleno es el siguiente. Primero, aprobar el convenio suscrito por la Alcaldía con la representación legal de la mercantil Luis Batalla Sao relativo a la aprobación y pago de las anteriores facturas, siendo la fecha máxima para el pago, fijándola el 16 de mayo del 2011. El contenido de pagos a realizar es el siguiente. Según el recurso contencioso administrativo, 276 barra 2010, pavimentación de varias calles, 181.567,17 euros. Según el recurso contencioso administrativo, interpuesto 292 barra 2010, obras complementarias de urbanización calles, jardín y otras, 181.811,35 euros. Según el recurso contencioso administrativo, 303 barra 2010, urbanización Blaumar, 40.661,99 euros. Segundo, notificar este acuerdo a la mercantil Luis Batalla Sao y a los servicios económicos municipales, así como a la defensa jurídica del Ayuntamiento. Tercero, contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, pueden interponerse recursos de reposición con carácter potestativo o recursos contencioso administrativo directamente. Señor secretario, este punto y el siguiente también los debatiremos en conjunto. En este primer punto es el convenio, el siguiente punto sería el de aprobación de las facturas que están contenidas en este convenio. Este convenio y estas facturas, que tienen un importe superior a los 400.000 euros, supone el pago de facturas correspondientes a obras de urbanización realizadas en las zonas de Blaumar, jardines, pintores y adyacentes. Se hable de una zona ubicada en el cuadro de Santiago, corresponden a unas obras desarrolladas en la anterior legislatura. Y el convenio que se plantea a la hora de pagarlo se realiza porque el acuerdo al que se ha llegado con la empresa es el de pagar estas facturas a cambio de que no realicen ningún tipo de reclamación por el retraso en el pago de estas facturas, lo cual supondría una cantidad muy importante en intereses para este ayuntamiento. Muchas gracias. Sí, señor Salida. Bueno, primero, responder a las muestras de gran cariño y aprecio que ustedes tienen y, desde luego, les veo muy nerviosos. Desde luego, si alguien crispa, son los que dicen que aquí hacemos discursos de venganza, discursos de ira. Han dicho que este portavoz hace el ridículo y que no me toman en serio. Pues con todo el cariño, muchas gracias a este concejal. Que sepan que siempre se lo toma en serio. Y no hace falta judicializar todo. Yo sé que les gusta mucho a ustedes todo el tema de los juzgados y hacerlo así. No hace falta. Los vecinos que han estado todos estos cuatro años viviendo aquí saben a quién se paga y a quién no se paga facturas. Acaban ustedes de aprobar ahora mismo unas facturas que se han pagado a unas personas que están aquí en el Pleno, que se han tenido que abstener. Y, en cambio, hay unas del 2005 que están sin pagar. Mire si es fácil. No hace falta ir a ningún juzgado. Y aquí ustedes han, quizá, no sé si tapándose el nariz o no, han votado. Pero han votado también facturas de una televisión local, que todos sabemos con quién está emparentado. O sea, que no hace falta ir a juzgado. Está muy claro. Lo que sí que agradecería al señor Domingo es que lo que diga, que también lo haga, que lo lleve a los juzgados, como dice el señor alcalde. Que todo aquello que ha dicho, que también lo lleva a los juzgados. Y así iremos todos por la vía judicial. Les veo muy crispados y les veo muy insultones. Yo no sé hasta qué punto. Quiero decir, los hechos son los hechos. Y la verdad es muy… Sí, sí. Es el debate anterior. Y, por supuesto, y ustedes sacan hasta lo que les interesa. Sí, sí. Sí está claro. Llevamos cuatro años y nos conocemos. Ustedes piden a los portavoces de la oposición. Nos ceñamos al punto. Y ustedes hablan de lo que les parece que deben hablar. Y ustedes acaban hablando por hasta el barranco de la parreta, que ha hecho referencia el señor Esparucer. Con lo cual, aquí nos ceñimos cuando a usted le interesa. Cuando a usted le interesa, nos ceñimos. Y cuando no, aquí a los portavoces se les da manga ancha. Pues está bien. Bueno, ha sido una legislatura que ha sido así. Bueno, pues, ceñándonos al punto. Claro, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Por su mala gestión en los pagos. Si es que volvemos a lo mismo. Está claro porque estas son obras y son necesarias. Y en momentos puntuales se han tenido que hacer. Y, indudablemente, se contrajo este gasto. Se hizo por las vías que se debían hacer. Se sacó la licitación. Ganó una empresa. Que yo entiendo que al señor Esparucer, las empresas grandes o pequeñas, le dan repelús. Pero se ve que no sabe que son las que crean empleo en este país. Y esas empresas tienen trabajadores a su cargo que comen gracias a que tienen obras a las que presentarse y licitar. Y hay veces que se ve que a ciertas empresas, como usted forma parte del tripartito y gobiernan juntos, pues, y seguramente quieren volver a reeditar este pacto. Ustedes no lo han dicho, pero seguramente parecerá que será lo que pase, que ustedes volvieran a gobernar juntos. Y usted ha impuesto desde el principio de esta legislatura varias cosas. Varias cosas, que será, entre otras, que no había que pagar a ciertos proveedores, como lo han hecho. Y es así. Y esto es un caso. Tienen aquí, estaban las obras. Podía haber, y de hecho hay algunas cuestiones de la obra que no estaban bien y que se tenían que modificar por parte de la empresa. Pero ustedes han dilatado el pago conscientemente. Ustedes, hasta el punto que la empresa les advirtió, lo vamos a llevar a los tribunales. Y los tribunales os van a dar la razón. Y vais a tener que pagar el importe de las facturas, más los intereses, más las costas del juicio. Y por eso ustedes, deprisa y corriendo, nos trajeron aquí hace unos meses estas facturas junto con notas para pagarlas. Pero su socio de gobierno les dijo, aquí no se pagan. Y ustedes, teniendo aquí en el punto del orden del día que estaba escrito, lo dejaron sobre la mesa y lo retiraron. Porque el señor socio del tripartito no iba a votarlas. Y ustedes mismos las retiraron. Y ahora nos las vuelven a traer, pero han quitado dos facturas. Bueno, pues esa es la realidad con las que ustedes, por eso no tengo que ir a ningún juzgado. Es que ustedes mismos, en este punto de hoy, vuelven a poner de manifiesto cuál es su gestión en el pago a proveedores. A unos les pagan y a otros no, en función de si a ustedes les interesa o no pagarles. En función de si un partido o no le gusta a ese proveedor o no. En función no de la justicia del pago de esas obras. Porque se han hecho y los vecinos tienen esas obras y las están disfrutando. Y desde luego se tienen que solucionar las cuestiones que no estén bien. Por supuesto, por supuesto. Pero a ese proveedor, y ustedes lo saben y por eso traen este convenio aquí, saben que ese proveedor tiene todas las de ganar. Que ese proveedor en un juzgado gana el ayuntamiento y nos costaría pagar además intereses y las costas judiciales. Y por eso se dan prisa ahora de traerlo otra vez aquí. Y buscando una fórmula para que su socio, que no sé qué va a hacer, si las va a votar a favor, o por lo que está diciendo, la en contra, las va a votar. Entonces, esa es su forma de pagar a proveedores. Si no le interesa a fulanito no la vamos a poner y no se le paga. Que sea del 2005, da igual, da igual si es del 2005, pero no es el proveedor que le gusta a fulanito. Venga, ni todo se le paga. Y esa es su forma, y entiendo que les duela, y esa es su forma de haber gestionado el pago a proveedores. Y con esa fórmula no podemos estar de acuerdo. Nunca. Y por eso no hemos aprobado las facturas anteriores y entendemos que no son formas de hacer las cosas, señor Álvarez. Así que no dé lecciones usted de cómo hay que gestionar, porque está gestionando muy mal, muy mal el pago a proveedores. Lo está haciendo usted muy mal. Hasta el punto que las empresas, mire si usted va a ser o no el concejal que ha hecho sufrir más a los proveedores, hasta el punto que las empresas dan el salto a la justicia y dicen, no, hasta aquí. Estas injusticias que se están cometiendo, hasta aquí. Vamos a ir a los tribunales y los vamos a ganar. Y usted, ¿cómo lo sabe que tiene las de perder? ¿Por qué ha sido totalmente injusto con esta empresa, no pagándole cuando tocaba? Usted, claro, usted, ¿eh? Por las decisiones que ustedes habrán en el tripartito, de, no sé, de por qué, qué acuerdos han llegado ustedes, a por qué este proveedor sí o aquel no, no entiendo. Entonces usted, pues ahora ya ha apurado, que ve que va a perder el juicio, y que además tendría que tener el título del concejal que perdió un juicio con una empresa por no pagar, pues entonces dice, no, no, esto que no nos pase a nosotros, y aunque sea con el voto en contra de nuestro socio, vamos a hacerlo. Como hicieron, yo qué sé, pues con la privatización de la escoleta. Porque estaría bien también que los electores sepan si votando de cierta unidad, pues se privatizará también o se recuperará la escoleta. Si gobiernan, porque claro, si ustedes lo tienen tan claro que van a gobernar, pues díganlo, ¿no?, digan si van a seguir haciendo esta forma de pago a proveedores y van a seguir metiendo el ayuntamiento en estos ríos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Soliva. Señora Márquez. Gracias. Bien, este convenio es el fracaso de su política económica por el retraso de pagos a proveedores. Es el fracaso de una política económica. Y para que el fracaso no sea más grande, en el minuto cero de esta legislatura, convenian con una gran empresa el pago de su deuda. Al menos la gente tiene que saber que la firma de este convenio va a eximir al ayuntamiento del pago de unos intereses de demora que hubiesen sido elevadísimos y que hubiesen salido del bolsillo de todos los ciudadanos. Como digo, en el minuto cero de esta legislatura traen un convenio para pagar unas facturas cuyo proveedor tuvo que requerir ante la puerta de los juzgados reclamar el pago de esta deuda con todo lo que ello conlleva, ¿eh? Con todo lo que ello conlleva, porque el ayuntamiento no tenía claro de qué iba a ganar delante de los tribunales. Para nada. Y, como digo, todas esas costas y todos esos intereses de demora hubiesen tenido que salir del bolsillo de los ciudadanos, como también tiene que salir el pago de estas facturas. Miren, todo esto se podía haber evitado, pero han esperado, como digo, hasta el último momento. Y, señor Esparducer, en alusiones a lo que ha comentado usted en el punto anterior, que ha dicho, es que el dinero que vamos a pagar ahora a una gran empresa se podía haber destinado al pago de… Pues sí, pues sí. Mire, se podía haber destinado para pagar a pequeños proveedores, claro que sí. Pero le digo que no somos nosotros los que hemos traído las facturas aquí. Ha sido usted el que está trayendo estas facturas aquí, que usted forma parte del equipo de gobierno. Es usted el que trae estas facturas o es que las va a votar en contra. Es que hace mucha demagogia. En cuatro años ha aprendido usted unas clases de interpretación que yo a veces escuchándole, de verdad, se lo digo con todo el cariño porque se lo tengo que decir, que este es el último pleno ordinario. Se lo digo con todo el cariño. Ha aprendido usted unas clases de interpretación que yo no sabía. Si estábamos en el salón de plenos o en un mítin de Esquerra Unida, yo no sabía dónde estábamos. De momento me he quedado así un poco descolocada. Porque de verdad que tengo que reconocerle que en clases de interpretación usted no ha fallado ningún día. Gracias. Muchas gracias, señora Márquez. Domingo, por favor. Sí, yo, Mauro, la verdad es que sí, lo que yo he dicho es verdad. Y te tengo que decir que, lo voy a sentir, lo van explicar, no he dado crédito y no mentiré. No he dado nada a cabo juzgado porque una circunstancia que ha pasado, pues no lo permitiría. Pero que en esta legislatura ha habido una honradeza excepcional. Así no ha demanado ningún, ni una sola comisión. Y si algú ha de demanar, por favor, dismeu que yo ya he quedado un poco de nada en el equipo de Bogotá, pero seguramente no hauríamos podido estar así. Y ahora yo, pensando en que días de favoritismos a una empresa de algún consejero de así, me imagino que estará referente a unas facturas de la moya delegación, porque es el de Germán Améns, que en un momento determinado, pues vamos a poner una cantidad de dinero, van a venir unas delegaciones de Alemania, van a venir unas delegaciones de Francia, van a venir una gente que vamos a tener que atender, porque eran invitados, y el hotel en cuestión nos va a recibir, nos va a atender, y prou pasancia ha tenido para tener que esperar el pago de esa cantidad de dinero, y fijaos que yo en las nuevas partidas he procurado siempre equilibrarles. Es la única partida y la única en que me se n'ha anat de mare, pero es porque hemos tenido que atender a los convidados, a los invitados, que ni más sabes cuánto ni cómo te venen, y es una cuestión de haber nacido a atenderlos con que cal. Y prou pasancia ha tenido esa empresa, de tener que hacer frente a los gastos, y ahora los pagamos. Y si eso lo interpretas como un favoritismo a un consejal, es que es para hacer un mirar. Yo respecto a estas facturas que estamos ahora, preguntaría a qué caras han sido, en qué época, quién ha firmado estas facturas, quién va a emanar esta feina, quina previsión n'hi ha de gasto, y si son consecuentes, y ha sido en la vuestra legislatura, y se han sido los vuestros, estiguen así en este mundo o no, es decir, como máximo, el respeto a que esas personas van emanar una feina que, por hecho o por bien, no se va poder pagar. Y que, lógicamente, davant de que de un tenga que pagar intereses y costes, han de pagar, sea gran empresa o sea chico, porque, para mí, creo que no n'hi ha empreses grandes ni chico, n'hi ha empresaris que son modelos en este país, que han volgut crear empleo, que han volgut crear riqueza. En estos momentos, pues, también lo estarán pasando mal, grandes y menús. Y a mí me preocupa, y supongo que mis compañeros te darán más información, pero en los pequeños capitals, está la soberbia, la avaricia, la lujúria, es decir, no n'hi ha que ser soberbios, yo pensé que aneu a fer un acte de humildad, es decir, señores, per responsabilitat a unes coses que se van fent a nuestra legislatura, anem a votar que sí, anem a pagarlo, y damunt no os tirem la culpa al equipo de gobierno actual. Es que creo que no teniu ninguna raú, y trasversar diciendo les cosas es de un civilisme preocupant, porque es que se vos lo mirare. Lo primero, excusar, porque antes he tenido que ausentarme un momento, pero como es el último pleno, vamos a ser todos aquí sinceros, y nada, tengo a mi hija en un viaje, que por cierto se ha ido muy lejos, y desde hacía dos días no sabía nada, y ha dado la casualidad que me ha llamado en ese momento. Y uno, ante todo, es padre, y hemos tenido que atender esa urgencia. Bien, luego comentar, evidentemente, señor Mauro Soliva, usted y el Partido Popular, que van todos a una en estas próximas elecciones, respecto a mi partido, es que en realidad tenemos discrepancias muy grandes. Usted dice, y supongo que estarán convencidos, de que las grandes empresas son las que dan empleo, las grandes empresas son las que dan empleo, se lo pregunta usted a Telefónica, y se lo pregunta usted a las grandes empresas. La visión que tiene mi partido es que quien da la riqueza es el trabajador, no es la gran empresa, porque así nos va con el modelo que ustedes preconizan. Nuestra prioridad son los trabajadores, sino las grandes empresas, y que le quede muy claro. Bien, respecto a este tema, a mí sí que me gustaría brevemente contar un poquito los antecedentes, para que la gente, sobre todo, entienda qué es lo que se pretende aprobar. Se pretende aprobar un convenio con una gran empresa, que es Lubasa, por un importe de cuatrocientos y pico mil euros, por unas obras que contrataron el gobierno de ustedes, PP y ARB, que adolecen del procedimiento normal. Podemos calificarlas claramente de facturas irregulares, que incluso no firmaron políticamente, y que incluso en ese procedimiento tampoco estaban firmadas por los responsables municipales, y eso consta en los informes que ahora comentaré. Nosotros, en ese momento que se intentó conveniar por un importe más grande de setecientos mil euros, lo dijimos claramente. Esquerra Unida dijo claramente que no es el momento ni es la forma de conveniar con una gran empresa, que en todo caso nosotros proponíamos que ese importe, que va con cargo a un préstamo, fuera para pagar las obras de Villalisa y recuperar la gestión de Villalisa por parte del Ayuntamiento de Benicásim, era el antídoto contra la estafa de la señora Susana Marqués, y destinar también el resto de la cantidad al pago de los pequeños proveedores. Porque en época de crisis hay que ayudar al que más lo necesita, no al poderoso. Y lo dijimos, lo decimos y lo diremos. Y, por tanto, nuestro voto no puede apoyar esta postura. Aunque luego mediáticamente se diga al equipo de gobierno, el equipo de gobierno lo forman tres partidos y libremente cada partido tiene su propia postura. Yo creo que eso es la riqueza de la democracia. Eso sí, con estabilidad que se ha dado en este municipio que hacía mucho tiempo que no se conocía. Pero con las discrepancias lógicas. Y Esquerra Unida no va a aprobar ni el convenio ni el pago de facturas. Va a votar en contra, que les quede claro. Va a votar en contra. Son facturas de ustedes, que han tenido, por decirlo de alguna manera, la irresponsabilidad de ni siquiera asumirlas y firmarlas. Que es convenir con una gran empresa, con una empresa poderosa, evitando pagar a otros pequeños proveedores que sí que lo necesitan. Y, claro, ¿por qué nos preguntamos nosotros? ¿Por qué siempre ganan los más fuertes? Esa es una pregunta que nos intriga. ¿Por qué ganan siempre los más fuertes en todas estas cuestiones? Y la verdad lo decimos aquí también, en el último pleno, con toda la sinceridad y toda la tranquilidad. No entendemos el interés del Partido Socialista en, faltando unos días para las elecciones, traer esto aquí. Tampoco entendemos esa abstención cómplice, seguramente, que se va a producir por parte de ustedes, cuando ni siquiera han tenido la responsabilidad de asumir ese pago. Pero es que tampoco entendemos, porque nosotros tenemos memoria, y la memoria es buena, que todas estas facturas que se van a pagar ahora, que corresponden a la pavimentación y actuaciones en la calle Jardín, Villahermosa del Río, Mijares, Blaumar, y que encima el señor Mauro Soliva dice que están disfrutando los vecinos, vaya usted calle por calle preguntando el disfrute de esos vecinos. Porque esos vecinos, cuando ustedes encargaron la obra, ya dijeron, y hubo varias reuniones aquí, de que adolecían de muchos defectos de construcción. Y lo que este partido, mi partido, no está tampoco dispuesto, es asumir un pago cuando hay una disconformidad evidente por parte de los vecinos afectados. Aparte, el expediente, bueno, pues consta de diferentes informes, ¿no?, y nos dice no se ha cumplido la conformidad en las facturas por el concejal responsable del área y el conforme al personal municipal responsable. En una parte el informe. En otra, se supone que existe una orden municipal, bien del alcalde o el concejal delegado. Se supone. Otra, falta el procedimiento administrativo de contratación y o consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto cuando éste se realizó. Sigan los informes. Si repasamos la responsabilidad penal y nos habla de la prevaricación, la adopción de una decisión a sabiendas de su posible irregularidad. Por tanto, esto es muy evidente y es muy fácil. Estamos en una situación que necesitamos pagar a los pequeños proveedores, necesitamos generar esos recursos y marcar como prioridad el que más lo necesita y ahora este plenario seguramente va a hacer una apuesta clara por una gran empresa. Y pueden haber muchos argumentos porque es una factura antigua, porque nos puede generar intereses de demora, porque han ido a los juzgados. Señores, cualquier proveedor con deuda puede ir a los juzgados. Cualquiera, todos los que tenemos en lista pueden ir. El hecho de ir a un juzgado no significa que tengamos que actuar así. Nosotros no hemos participado en las negociaciones, no sabemos nada de esto, simplemente sabemos el punto. Dijimos que no y volveremos a decir que no. Y por terminar, desde Esquerra Unida no entendemos por qué esta prioridad, como decía, anteponiéndose a pequeñas empresas y autónomos, no entendemos esa deslealtad con los vecinos y vecinas de las calles que, según el señor Mauro Soliva, están disfrutando las obras, no entendemos la falta de responsabilidad del PP y a revés de generar un gasto de manera irregular y ahora ni siquiera, por lo que han dicho, lo van a apoyar, no entendemos el interés del Partido Socialista y no entendemos, y esto es lo más importante, porque el poderoso siempre sale ganando por encima del humilde. Eso no lo entendemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de momento, el poderoso ha tardado unos cuantos años en cobrar. Eso es para empezar. El poderoso ha tardado unos cuantos años en cobrar. Pero voy a explicar el tema porque es mucho más sencillo. Ahora que se oye hablar y ahora que se oye hablar y estamos aquí escuchando argumentos de los últimos momentos de legislatura, de todo eso, porque claro, hay que hacer historia, y lo voy a explicar. Estas obras se reciben prácticamente al finalizar la legislatura pasada, a prisa y corriendo. no fuera cosa que el PP y ARB quedaban juntos no volvieran a gobernar como así sucedió y sabían, porque lo habíamos manifestado públicamente, que nosotros no hubiéramos hecho esa recepción de obras hasta que todo aquello no hubiera estado en condiciones. Pero ustedes se apresuraron a hacer esa recepción de obras. Estas facturas llegaron en junio, excepto una liquidación que llegó más tarde, pero que era de obra anterior, en junio de ese mismo año, y ustedes no tenían consignación presupuestaria para pagar cuatrocientos y pico mil euros. Entre otras lindezas que hay en estas facturas, viene el asfaltado de una zona de aquellas calles que ustedes, cuando gobernaban, les prometieron a los ciudadanos de aquella zona que pagaría la diputación provincial. Y, claro, como lo gestionaban también, recuerdo que con gerente de urbanismo incluido en aquella época, como lo gestionaban también, resulta que hicieron la obra a priori, claro, cuando fueron a por la subvención le dijeron «Oiga, nosotros no podemos subvencionar obras que ya están hechas». Fíjense si lo gestionaron bien. Y fue un regalo que ustedes les dejaron a los vecinos de aquella zona. No solo la obra, no solo la obra hecha con algo que les habían prometido, sino con la obra recibida y firmada que comprometía a este ayuntamiento y obligaba a este ayuntamiento. Preguntan ustedes y ustedes ahora responsabilizan. O sea, ustedes se van en mayo del 2007, en junio del 2007, firmando la obra, la recepción de la obra en extremis sin consignar los cuatrocientos y pico mil euros en las facturas que avalaban esa obra y, además, evidentemente, con el descontento de todos los vecinos de la zona porque se había recibido una obra que, como antes se ha comentado, tenía enormes deficiencias y así se había manifestado. Y, de esa manera, lo que hicieron al recibir aquellas obras fue obligar jurídicamente a este ayuntamiento. Y ustedes preguntan ¿por qué no se ha pagado desde entonces hasta ahora? Por dos motivos. Por dos motivos. Por tres, mejor dicho. La primera, porque no consignaron el dinero. Esa es la más importante. A ustedes que les preocupan tanto a los proveedores, da igual, a los pequeños, a los grandes, unos, otros, ustedes no pagan, no consignan y dejan el agujero para los que vienen detrás. Esa es la primera. Segunda, porque durante todo este tiempo ustedes que firmaron la recepción de las obras, ustedes que gobernaban en aquel momento con la señora Marqués de Responsable Económica, no han firmado las facturas. Ustedes se acuerdan que siempre hablan es que tienen, es que las facturas no las traen de nada, pero si no las firman ustedes. ¿Cómo las íbamos a traer si los que han hecho el gasto no quieren reconocer el gasto por escrito? Pues por ese motivo no se han pagado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que en todo este tiempo hemos tenido que estudiar jurídicamente todas estas facturas para ver si correspondía pagarlas o no pagarlas. Y créanme, y créanme que por el conocimiento que teníamos nosotros del estado de aquellas obras y de la situación de aquellas obras, créanme, y lo digo sin ningún problema, en ese sentido no las hubiéramos pagado nunca. ¿Pero qué ocurre? Que cuando esto se analiza legalmente la firma de la recepción de las obras del señor alcalde de entonces, señor Soliva, de su grupo de entonces, ahora de su grupo compartido con la señora Marqués de concejal de Hacienda de entonces, obliga al ayuntamiento. Y cuando estos señores plantean un problema legal al ayuntamiento con respecto a este tema, los asesores jurídicos del ayuntamiento dicen ojo que esto no lo ganamos de ninguna de las maneras. ¿Y saben ustedes cuál es la consecuencia directa de eso? ¿La consecuencia directa de no firmar las facturas, de no consignar el dinero, de recibir unas obras que no se tenían que haber recibido nunca? La consecuencia directa hubiera sido unos intereses que hubieran superado los 120.000 euros en este momento. Ese era el tema. Y ese es el tema de por lo que hoy traemos este punto aquí. Y dicen ustedes, ¿es que lo trae en el momento? Pues por supuesto, porque si lo podemos aprobar y podemos resolver el tema, y ahora es el momento pues lo resolveremos. Yo creo que la explicación es muy clara. El tema es así. Aquí hay muchas explicaciones evidentemente que faltan, las que yo espero escuchar todavía, porque todavía no he escuchado por qué actuaron ustedes de esa manera. No lo he escuchado. Por cierto, tampoco he entendido muy bien y no sé si alguien lo habrá entendido, si la van a votar a favor, la van a votar en contra o se van a abstener, porque han hecho un discurso muy repartido, muy raro, muy raro, dejando otra vez esas sombras de sospecha, porque claro, aprovecho, señor Soliva, que este ayuntamiento pues probablemente tiene relación económica con muchas de las personas que están en todos los grupos políticos de esta sala. Entre otras cosas, porque es un municipio donde prácticamente se conoce todo el mundo, donde hay pequeñas empresas y donde se hacen trabajos con mucha gente, que son familia de gente que está aquí, ahí y aquí. Entonces, no entiendo cuál es esa sombra de duda. Cuando usted habla de la televisión, que se lo he dicho muchas veces, y cuando ustedes, la relación con la televisión de Benicassi la comenzaron ustedes. No sé si es que entonces les parecía bien, luego no les parece bien. Aquí se han hecho encargos de obras, le insisto, o de trabajos a muchos familiares de concejales que están en el Partido Popular e incluso se trabaja, señor Soliva, con familiares suyos. Y usted lo sabe. Entonces, no entiendo a qué viene esa sombra de sospecha. ¿Qué lanza usted? Cuando son proveedores que han sido habituales del ayuntamiento, cuando gobernamos nosotros, cuando gobernaban ustedes y cuando gobernaban los de antes y cuando gobernaban los de después. O sea, si usted tiene alguna sospecha y alguna duda clara, no lo deje en el aire. Usted diga, pero váyase, pero váyase bien preparado y váyase dónde tiene que ir. Por cierto, no me hable usted de tribunales por donde usted se acaba de integrar, le podrán explicar qué pasa con los tribunales por la amplia experiencia que tienen. Si hay alguien que se distingue en esta comunidad valenciana por su relación con los tribunales es el Partido Popular. Y si no le gusta ese tema, pues oiga, piénselo usted que todavía está a tiempo de echarse atrás, piénselo todavía y a lo mejor, pues oiga, mantenga una actitud mucho más pública en ese sentido si así la defiende. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. Réplica, señor Soliva, con muy... Son tremendos ustedes, de verdad. Bueno, bien, señor Álvarez, le tengo que contestar, ya sé, yo iba a dar mi discurso, pero bueno, se lo tengo que decir. Mira, aquí nadie ha puesto en duda nunca que alguien que trabaje en Berigas y tenga aquí una empresa pueda relacionarse y facturar a este ayuntamiento. Eso nunca. ¿Sabe lo que pongan tenemos en duda y se lo vuelvo a decir porque ustedes acaban de votar a favor de eso? Que están pagando antes las facturas de ese proveedor que curiosamente tiene una relación familiar con concejal de este ayuntamiento que otras que son del 2005 y que no tienen nada que ver con ese concejal o con cualquiera de los que estamos aquí. Eso es lo que este concejal no puede permitir y eso nunca lo compartirá por mucho que usted lo adorne y lo quiera tergiversar. Porque claro, si no, nadie podía trabajar en este municipio porque al final todos son familia, ¿no, Domingo? Al final todos son familia y tú sasmes que ningún pero el tema ¿a qué hay que basar del libre? O sea, que en ese sentido no, todos podemos trabajar. Lo que sí que le cuestiono y se lo vuelvo a cuestionar y es que ustedes además han hecho aquí un acto ahora mismo y han votado a favor es que ustedes pagan antes esas que otras y eso es lo que ustedes tienen que explicar a estos ciudadanos. Igual que tienen que, ha sido usted muy claro, se va a ver la verdad que como le ha puesto en un aprieto el señor socio de Izquierda Unida que bueno, ahora le dice que no le conoce nada y que no comparte sus criterios pero no se preocupe que si ganan las elecciones en lo que sea enseguida no tendrá la puerta diciéndole cuenta conmigo no me dejes no me dejes por favor. O sea, eso es lo que tenga lo claro que yo sabemos señores producir que usted ahora está haciendo el papel de las elecciones y usted ahora se quiere diferenciar como lo hará Domingo me imagino aquí cada uno nosotros le hemos dicho claro PP y ARB queremos un cambio para Benicas y vamos juntos y la gente tiene claro lo que vamos a hacer lo que la gente no tiene claro es lo que ustedes tres van a hacer y si usted va a seguir paralizando Benicas y Golf o si va a seguir paralizando temas de estas facturas o si va a condicionar el pago a unos proveedores o a otros o el señor Domingo etcétera según lo que a ustedes les convenga eso es lo que la gente no sabe eso es lo que podrían explicar y voy de nuevo a aterrizar en el tema que nos ocupa y probablemente el señor Abed lo ha dicho muy clarito el poderoso ha tardado mucho en cobrar claro claro que ha tardado mucho porque ha sido una decisión política y usted lo sabe que ha sido una decisión política un condicionamiento del tripartito porque ustedes dijeron a esta empresa o lo que sea igual que digo a esta grande a otras pequeñas que es lo que se ha demostrado aquí con los pagos a facturas a estas empresas grandes o pequeñas me da igual a las que ustedes no querían a estas ni agua a estas a los medios de comunicación que no les falte una factura por pagar inmediatamente a traerlas aquí a unos y a otros a las televisiones y a los periódicos claro que sí le estoy le estoy repatiendo el punto que usted no ha traído aquí estas facturas en estos cuatro años por una decisión política por un condicionamiento político de su pacto y es así claro que sí claro y entonces ese es el problema que ustedes así lo han hecho con todos con los grandes y con los pequeños y ese es el problema que ahora les trae aquí que claro ahora se han visto en la tesitura de que claro van a perder el juicio y van a tener que asumir todo ese dineral pero claro dice encima ustedes que no tienen escrúpulos para estas cosas pues me dicen no 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 tienen escrúpulos no tienen escrúpulos porque hacen una justificación no han pagado las facturas porque no están firmadas bueno acaban de ustedes de votar a favor de unas que tampoco tienen conformidad y han votado sin ningún problema aquí tengo tres que de las que acabamos de aprobar ahora mismo no tienen ninguna y han sido tramitados sin ser por la normativa de subvención a la administrativa y no tienen ningún problema no tienen ningún problema o sea quiere decir que ustedes señor Álvarez usted me ha dicho que no ha pagado que no ha pagado porque no tenían firma usted claro como no tiene escrúpulos pues no no explica a la gente que en ese momento el señor alcalde de ARB estaba siendo intervenido en Barcelona por sus dolencias eso es lo que usted no ha dicho eso no lo explica usted usted no explica por qué no están firmadas eso usted no lo explica verdad usted no le interesa explicarlo usted lanza las piedras usted sí que lanza las piedras y muy gordas y no explica la verdad sí claro que sí mire usted las fechas de recepción de esas facturas en el ayuntamiento es que le tendré que traer aquí los partes médicos señor Álvarez le tendré que recordar a qué se estaba enfrentando el señor Manuel un momento no no que no justifique no 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 una cuestión de orden por favor te demané por respecte a las personas no tornemos a traer a pasejar a los difundes por favor en todo momento este ayuntamiento ha tenido un alcalde alcaldesa en funciones por lo tanto ese argument no no el personaliza de esa manera te lo prega no te cal no te cal no 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 le han contestado ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? no lo que expliquen es excusas para no donar la explicación real o sea han estado intencionadamente reteniendo estas facturas hasta el momento que la empresa con legítimamente que fer pues a muy good dirés al yuyat pero claro se va es para lucer usted mira es que hay proveedores que no van al juzgado claro es que si a un proveedor se le deben 250 euros o espere que le voy a decir uno que quizá usted piense que deba ir al juzgado pues mire restauración de tres horchatas un granizo y una caña de cerveza de noviembre del 2009 están gobernando ustedes concejalía de obras 9,20 euros aquí está en el listado de facturas que no tienen consignación esa es su forma de gestionar ustedes dejan 9,20 euros y lo dejan aquí sin pagar y sin consignar eso lo saca el concejal del bolsillo y lo paga por dios no dejen en un listado de facturas esto o quiere espere es que tengo más es que es gracioso aquí hubo un compromiso de que nos íbamos a basarse fur y que los concejanos pagamos el viaje y a quien dejó usted la factura 9,80 euros de viaje de la señora Ross del señor Domingo del señor Gustavo Ramón a basarse el fur ustedes en vez de pagar en sus bolsillos como se quedó en este plenario el viaje a basarse el fur ustedes lo han dejado pendiente de pago ya lo pagará alguien claro es que dice el señor Ramón Albrecht es que si no hay consignación presupuestaria no hay que pagar entonces esas no las pagaremos como estos 9,20 euros no hay consignación presupuestaria porque no la tienen y por eso está aquí en este listado se pagarán o señores para lucer entonces no se pagarán los más de 100.000 euros que debe su departamento de medio ambiente por gestión de residuos eso no se pagará porque no hay consignación presupuestaria ese es su criterio para no pagar como no hay consignación no se paga hombre esos son los argumentos que el señor Álvarez ha estado desgranando por los cuales no ha pagado estas facturas desde luego termino señor alcalde claro que te disaré pero hasta ahora fíjate pero no ahora esta presidencia esta mesa y tal no es que lo más te dice es que encara no has entrado en el tema fíjate si hace rato que estás hablando de cualquier cosa menos del punto que nos ocupa en este momento simplemente voy a recordar si lo que estoy recordando es eso que esta es un ejemplo clarísimo de lo mal que han gestionado ustedes el pago a proveedores y que la razón es le estaba contestando repatiendo al señor Álvarez las razones que el señor Álvarez ha desglosado para argumentar el no pago se las estaba repatiendo de una a una es así si a ustedes no les gusta oírlo pues lo entiendo que no les guste que se les repatan los argumentos entonces intenten marear intenten distorsionar el discurso pero es así o sea que no había consignación y por eso no han pagado y mi argumento es entonces los 100.000 euros de medio ambiente no se pagarán o sea cuando la próxima legislatura se llegue se diga estos 100.000 euros no había consignación presupuestaria es de estos señores que es otro de los argumentos que aquí se han argüido por parte de los portavoces es que es vuestra eso no puede ser un criterio de pago en este ayuntamiento ¿cómo podemos estar de acuerdo los ciudadanos en eso? de que el criterio de que es vuestra es criterio suficiente para no pagar a un proveedor y eso lo han dicho ustedes el señor Esparucer en concreto esa es vuestra pues sí es nuestra como hay suya señor Esparucer 100.000 euros se lo acaba de recordar 100.000 euros en gestión de voluminosos y de limpieza esa que es como es suya en la próxima legislatura no la pagaremos a los proveedores ¿qué culpa tienen ellos de que ustedes hagan política intencionadamente con los pagos a proveedores? eso es lo que no se puede permitir y el punto de no retorno en el que han venido aquí que ahora usted va a votar en contra según parece que ha dicho y sus socios en cambio RQR van a traer estas facturas a pago que tendrán que explicarle que no lo han hecho son Esparucer ¿por qué? no lo están diciendo pues claro si le explican eso tienen que asumir su error y que este no pagar y retener estas facturas durante todos estos años ahora tiene unas consecuencias monetarias para los vecinos de Benicásim que es que se pierda el juicio y que tenemos que pagar eso es más de 150.000 euros claro eso es lo que no le quieren explicar y por eso ahora están apurados y en el último momento antes de irse quieren pagarlas claro bueno pues eso es lo que hay esos no son argumentos ustedes gestionen bien y si hubiesen gestionado bien no hubiésemos llegado a este punto porque obras necesarias y procedimientos administrativos que puedan tener alguna dificultad los hay y ustedes acaban de votar en el punto anterior facturas que no tenían las firmas adecuadas gracias señor Soliva señora Márquez ¿qué faltador es usted señor Esparducer? señor Esparducer que le decía que es usted un faltador hasta el último pleno la gran estafa de la señora Márquez hasta en el último pleno pero mire ¿sabe qué? que no se lo voy a tener en cuenta usted acaba de decir que es padre que ha tenido una urgencia y yo soy hija y ¿sabe lo que he aprendido de mis padres? que a quien te ofende más amor por eso no se lo voy a tener en cuenta usted habla de las irregularidades de este punto de las irregularidades de este punto ¿para qué? para justificar su voto en contra venga señor Esparducer a estas alturas que usted forma parte de este tripartito y de las decisiones que toma este tripartito por mucho que quiera desmarcarse ahora de él señor Álvarez estas facturas como bien usted nos ha dicho llegaron al final de la legislatura en junio después de las elecciones de 2007 y por eso no se pudieron tramitar porque al igual que usted busca dinero para poder tramitar facturas sin consignación en cada uno de los expedientes de indemnización de empresas que nos trae aquí a pleno al igual que usted busca dinero sin tenerlo consignado también se hubiesen tramitado el pago de estas facturas lo que no hubiésemos tardado es cuatro años para que el proveedor nos pusiera en la puerta del juzgado con todo lo que puede suponer y le digo más estas facturas junto con otras más se atrevieron a traerlas aquí a este pleno incomprensiblemente incomprensiblemente las dejaron encima de la mesa porque algo no verían claro o porque no tenían asegurado el voto de todos los socios de gobierno no lo tendrían muy claro y no lo tendrían muy seguro todo ese voto cuando las dejaron encima de la mesa porque habían muchas dudas muchas dudas respecto a estas facturas y no solo eran la falta de firmas de los funcionarios porque como bien ha dicho el compañero de ARB acabamos de aprobar más de 50.000 euros en facturas y algunas de ellas tampoco no tienen las firmas de los funcionarios tiene la firma del concejal que lo encargó pero la firma del funcionario que acredita que realmente era necesario ese gasto era necesario ese gasto se ha comprado ese material y se ha distribuido correctamente eso no está mire la tengo aquí la factura si quieres se la enseño mire aquí aquí está la factura una factura le falta aquí la firma del funcionario que no acredita para nada que realmente ese gasto se haya podido hacer así que no justifiquen ustedes las firmas de personas que no están con lo cual esa es la historia de estas facturas que ustedes van a traer mediante la firma de un convenio a pagar unas facturas porque si no en el juzgado los intereses de demora nos hubiesen acribillado el bolsillo de todos los ciudadanos bueno yo lo que pienso es que una cosa es que tendré unos chicos de pagos y otra cosa es que tendré 4.000 euros de pagos yo creo que la diferencia entre el bloc y IRB es que es que fíjia un acte de responsabilidad por el bé del nuestro pueblo davant de un pago además de 120.000 euros y además por justicia que se tenga que pagar unas obras que se han hecho yo creo que si teníeu que estar al contrario de lo que esteu tanto que le heu pegado la vuelta a las 1 como si damunt nosotros fórem escausantes de unas obras de manajes sin presupuesto de unas obras que no se han recepcionado de unas firmas que faltan cuando uno es responsable en esa legislatura si va a estar esto de alcaldesa en funciones o porque también está de Carolina creo que en esa legislatura Mauro sé que se puede estalviar yo no estaba, no sé de las obras pero si vosotros realmente penseu que esas obras se van a hacer lo que he de hacer es hacer un paso en adelante y firmarles porque esas empresas volen cobrar y además se deuen y si no se deuen encara nos perjudicaremos el ser socis tampoco quiere decir que siguen todos de la misma forma de pensar, por eso está de Sierra Unida, está el PSOE y está el bloc, es decir, si pensáramos siempre igual, pues no caldría, pues seríamos todos el mismo partido y en esta legislatura lo que pasa es que la gente nos ha enterado, hemos tenido las nuestras diferencias diferencias serias y como es normal en tres partidos diferentes pero a veces hemos llimado todos un poquito para llegar a una estabilidad y seguir de vez en cuando parte del teu ego es un acte de generosidad así en este momento Sebastián ha visto que no no pot arribar ahí i el respetem 100% ell no pot arribar, pues conforme pero al llarg de cuatro años hemos tenido muchas diferencias y hemos llegado a llegar a llegar a es decir, tirem que tiren de la banda renyim fora de la sala arribem a un consens y cedimos todos un poquito porque si alguna cosa es una hora a la hora extraordinaria en una dicción en una dicción siempre intel·ligent y concreta y lo digo yo porque es de China es decir, y lo ha dicho porque yo no lo podía decir porque no estaba y porque no tenía esa documentación pero sí que vosotros estáis y teníeu que haber sido un poco más humildes es decir, aceptemos todos los errores que hagan podido tener las personas que no están en este mundo que lo asumimos porque se ha hecho y se paga porque es de justicia el bloc pensa que todas las empresas son respetables tanto las grandes como las chicas y ahí y a veces pues tenemos diferencias entre nosotros que si se si ahora se patetizan tampoco pasa absolutamente res es más en este momento yo no sé si vosotros vos daremos a favor o vos daremos en contra si voteu si vos las teniu es de juzgar de guardia porque de mont que estamos pagando una cosa que se ha hecho mal feta que la fíeu vosotros que no teníeu no sé qué si vos las teníeu creo que no optareu en coherencia y yo creo que estas facturas las votareu a favor porque nosotros que no tenemos res que ver por el be de la economía y del be de venir casi hacemos un pas avant y les pagamos vosotros responsables de los feitos habéis de hacer el triple que vosotros teníeu que haber vingut así de primer momento y diréis nosotros les votaremos a favor y pues si hay alguna cosa que criticamos me la hacemos pero de base de base creo que habéis hecho un discurso extraño porque mira dieu-me una sola ciudad del mundo tú que eres tan donado a traer fotografías que yo no pude traer esas fotografías corregidas y aumentadas dime cuando se vol de eso aniremos a esa ciudad y veremos si no n'hi ha clots si no n'hi ha cosas trencadas porque la vida es de China la vida nos se me va de las manos y desfer es muy fácil y construir es muy complicado y cuando digo eso es porque en quien ajuntament no se li quedaran 10 euros de una horxeta o un gasto que se ha fet para una brigada que no sé qué que han convidado a la colla después de un esforç en la mar porque han trabajado más del troble porque teníamos la playa en condiciones y el conseller dice anemos y ponemos una horxeta es decir que en quina ciudad del mundo no se quedará alguna factura de China dimeu y si eso es argument para no pagar estas facturas no lo compren y si eso es argument para decir todos los plenos han portado así una relación de facturas para pagar pero es que ustedes se recuerdan aquella que tenía allá se ha pagado lo que se ha podido cuando se hacen en legislatura se paga lo del momento se arreplega lo de lo anterior y se va pastando y lo de lo que se va a dar lo que se va a dar Y ahora también lo extiendo a la señora Susana Márquez. Yo entiendo la política no como estridencia, no como insultos, sino como defensa a cada una de sus ideas y de manera argumentada, porque para eso estamos aquí, para debatir. Y todas las posturas son respetables. Pero usted, especialmente, señor Mauro Soliva, cuando habla, es que habla agrediendo. Y es la percepción que yo tengo y más gente tiene. Me ha pasado un compañero, no voy a decir quién, una nota, un miembro de la corporación, que dice que siguen insultándonos, ¿cuándo se darán cuenta? Ya está bien de tanto insulto, ya está bien de aguantar. Claro, esto no puede ser. Y esto dice muy poco a favor suya y del Partido Popular. Luego, a ver, está obsesionado usted con la campaña electoral y dice cosas que no son ciertas ni tienen por qué serlo. Dice que mi partido va a ir a llamar a la puerta de alguien para poder entrar. Pues a lo mejor es al revés. A lo mejor viene alguien a llamar a nuestra puerta para poder entrar. Pero sí que le adelanto algo. Con ustedes es muy difícil que le abramos la puerta, ¿vale? Desde Esquerra Unida. Con ustedes es imposible que le podamos abrir la puerta. Luego, usted lanza aquí la horchata, nueve euros con cincuenta, no sé qué ha dicho más, y luego una factura del gasto de tratamiento de residuos. Esa factura es una factura que es la que se provoca a final del periodo presupuestario, a final de diciembre, y va siempre a la anualidad siguiente. Y por eso siempre hay ese desfase, pero no haga creer aquí cosas que no son. Y luego la señora Márquez me dice, dice al portado de Esquerra Unida, que ahora Esquerra Unida pretende desmarcarse. Mire, todo lo contrario. Nosotros nos hemos desmarcado siempre que hemos considerado que algo no nos parecía bien. Otra cosa es que los medios de comunicación se hayan hecho eco de eso, que por nuestra parte no es así, porque los medios de comunicación bien están controlados por uno de los partidos grandes o el otro. Y muchas veces se habla en general y se excluye por la discrepancia, y nosotros de eso sabemos mucho. Pero siempre mi grupo político, si se ha caracterizado por algo, créanme que Esquerra Unida siempre ha intentado ser coherente, esté en el gobierno o esté en la oposición. Y yo creo que lo hemos demostrado. Y en todo caso, quien intenta desmarcarse es usted, señora Susana Márquez, de Fabra y del dirigismo que tiene usted desde Castellón. Porque los manejan, los dirigen desde Castellón, y eso lo sabe todo el mundo. Y yo entiendo que usted tenga esa necesidad de desmarcarse. Y aprovecho para decirle que yo, sin ánimo de insultar, porque nunca he pretendido insultar a nadie, y siempre he intentado venir aquí, y de una manera más o menos natural, siempre está la pasión del debate, que eso es algo también que yo creo normal, ¿no? Yo, se lo he dicho antes, no como insulto, como realidad objetiva, coja al diccionario y busque qué significa. La estafa. Estafa es lo que dice el diccionario. Y usted ha estafado, en términos políticos, a este municipio. Ya estafaron a Benicassim con la promesa de la moción de censura, que aquí iba a llover un montón de inversiones y se iba a solucionar todo. Y han estafado a Benicassim con el tema de Villalisa. Y se lo dije cuando este partido le pedía que cumpliera su palabra y dimitiera de Castellón Cultural. Se lo dije. Eso le va a pesar a usted en la campaña electoral como una losa. Porque los ciudadanos y las ciudadanas de este pueblo lo saben. Lo saben. Y usted ha incumplido y ha participado y ha sido cómplice de, sin ánimo de insultarle, de una estafa. Centrándome en el tema del convenio con Lubasa y el pago de facturas por importe de más de 400.000 euros. Claro, desde mi grupo político, desde Esquerra Unida, pues estamos donde siempre estamos, ¿no? Hay la postura de la derecha, la postura del Partido Socialista, un argumento, otro argumento, pero al final se va a aprobar por este convenio, este pago de facturas. Y nosotros discrepamos de ese pago. Y también lamentamos porque históricamente si cogemos los plenos de principio de legislatura y los plenos últimos de legislatura, siempre aparecen los poderosos por el medio. Y hagan el ejercicio un día si quieren. Que si Lubasa, que si Farnós, que si Fabra, y ya está bien, que en este municipio nos condicionen los poderosos. Porque es así. Y cójanse las actas de los plenos y verán a qué me refiero. Hoy, el último pleno, yo creo que todos los grupos deberíamos haber planteado el debate y las decisiones importantes. ¿Y cuáles son? El empleo, el problema que tenemos por la crisis económica, la ayuda a los desempleados, pero no. Vamos, el debate que nos ocupará dos horas y pico es Lubasa. 400.000 euros de facturas encargadas por ustedes con irregularidades en todo el procedimiento y para que el ayuntamiento, a través de un préstamo, tenga que pagar esto por encima, priorizando el pago de proveedores o priorizando la posibilidad de rescatar Villalisa como nosotros pretendíamos. Por tanto, nosotros no lo entendemos. Y tampoco creemos que Lubasa, una empresa que tanto ha tenido que ver con Benicassim y tanto tiene que ver con Benicassim y tanto beneficio ha extraído de Benicassim, denunciara al municipio de Benicassim. Nosotros creemos que no. No creemos que denunciara. ¿Y podríamos hacer demagogia? Claro que sí, como hicieron ustedes en el último pleno. 400.000 euros son 60 puestos de trabajo fijos, estables durante un año. Fíjense. Y en la situación que estamos, como todos nos lo podemos atender, ¿dónde se diferencian los partidos? En las prioridades, no en las palabras, en los hechos. Y hoy seguramente van a apoyar algo que para nosotros no es prioritario. Luego veremos mañana los periódicos. Los periódicos hablarán del equipo de gobierno, nos diluirán, pues como nos han diluido siempre, pero lo tenemos asumido y así nos va. Y por terminar, vuelvo a decir lo que he dicho antes. Esquerra Unida no entendemos, teniendo la oportunidad de marcar otras prioridades, que se priorice el pago a las grandes empresas por encima de las pequeñas empresas y los autónomos que también se le deben cantidades importantes de dinero. No entendemos, porque estábamos en el 2006, en el 2005, por qué esas obras que son de disconformidad por parte de la vecindad y los vecinos nos hayamos olvidado de los afectados. Hubiese sido interesante contar con la opinión de todos esos vecinos. No entendemos la falta de responsabilidad que nos parece supina absolutamente más allá de lo razonable del Partido Popular y ARB, que siendo los autores, los responsables y los incitadores de toda esta cuestión, no tengan la valentía política de asumir mediante el voto afirmativo el pago de estas facturas. Porque según hicieron ustedes en la Comisión Informativa, se abstuvieron. Pero esta vez sí que parece una abstención cómplice, porque esa abstención facilitará el pago, con lo cual quedarán bien con el cielo y con el infierno. Y no entendemos el interés del Partido Socialista, lo hemos dicho y los apreciamos enormemente, pero no lo podemos entender que faltando dos semanas para las elecciones se introduzca esta cuestión como prioritaria. Y por último, y es importante para nosotros, y creemos que hay una parte importante de la ciudadanía que compartirá lo que voy a decir, no podemos entender desde Esquerra Unida por qué se prioriza a los poderosos por encima de las personas o las empresas más pequeñas o más humildes. Eso, en estos momentos de crisis y de situación económica, no parece justo. Y por eso, por coherencia, votaremos que no. Es curioso también la coincidencia en algunos argumentos, luego discrepantes, pero luego la coincidencia en otros argumentos, para llegar a no sé muy bien tampoco dónde. Vamos a ver, yo creo que hemos dado nutridas muestras durante toda la legislatura que aquí no se prioriza a los poderosos sobre nadie. No se prioriza a los poderosos sobre nadie, porque, entre otras cosas, si de algo están acusando en este momento el Partido Popular y el Partido Popular, si de algo nos están acusando es de que hemos retrasado el pago de estas facturas. Con lo cual, aquí estamos… no sé, parece una especie de pinza, me recuerda a otras épocas. Pero nuestro argumento es muy claro, yo creo que lo he explicado antes y es muy claro. Yo el 90% de los argumentos con respecto a las obras, con respecto a las facturas, con respecto a todo que has puesto Izquierda Unida, los comparto completamente. Esa es la situación de las obras. La irresponsabilidad total del PP y ARB, además de los argumentos del señor Soliva delirantes, ya son espectaculares. Porque, claro, pretender aquí que unas facturas que llegan no se pueden firmar habiendo un alcalde en el municipio, porque había un alcalde en el municipio. A partir de un alcalde había un concejal de obras, que era de su mismo grupo, por cierto. Había una concejala de Hacienda, que era la alcaldesa, y perfectamente podían haber firmado esas facturas. Y si no firmaron fue porque no quisieron, ni más ni menos. No se inventen ustedes, y mucho menos lo que no ha dicho este concejal. No se inventen ustedes cosas. Señora Marqués, mire, no intenten engañar otra vez a la ciudadanía. Las facturas llegaron antes de que se fueran ustedes, llegaron al mes de junio, pero antes de que usted dejase ser alcaldesa. Si no las firmó fue porque no quiso. Pero es que además hay otra cuestión, y ustedes deben saberlo. O sea, cuando hay un cambio de gobierno, hay facturas de los ejercicios anteriores que, evidentemente, se les traslada a los miembros de la corporación anterior para que den el visto bueno a esas facturas, si el pago es correcto o no es correcto y tal. Y no las quisieron firmar. Y yo sí que no voy a repetir sus argumentos, señor Soliva, para no firmarlos. Porque yo tengo mucho más respeto que usted por las personas. Yo sí que no voy a repetir lo que dijo usted en aquella junta de portavoces de por qué no quería firmar la factura. ¿Eh? Por respeto. Por respeto. Y ustedes no las quisieron firmar. Y hay una cosa que es evidente. La primera evidencia que tiene cuando se habla del pago de estas facturas son dos. La primera, que no firmaron las facturas de unas obras que firmaron la recepción y que encargaron ustedes, como he explicado antes, y que no consignaron económicamente casi medio millón de euros. Entonces, ustedes que me estaban hablando antes, no sé, de las facturas de los pequeños proveedores, resulta que cuando gobierna se les olvida consignar medio millón de euros. Por cierto, alguna de esas cantidades, cobradas ya por unas contribuciones especiales, contribuciones especiales que me imagino que ya estarían gastadas. ¿Entienden? Entonces, claro, el tema, el tema ahora, a centrarlo donde no es, porque yo, claro, les estoy intentando escuchar y ni les he oído explicar por qué no firmaron aquellas facturas. No lo han dicho. Y no me quiero quedar con lo que ha dicho usted, señor Soliva. No lo han dicho. Ni consignaron el dinero, ni han explicado por qué no consignaron ese dinero. Si lo tenían tan claro, si eran unas obras tan claras y tal. Y claro, que estoy de acuerdo con usted, señor Soliva. Vamos a ver, o es que yo me explico muy mal, o yo creo que usted lo ha entendido perfectamente. Claro que hemos intentado no pagar las facturas. Evidentemente que hemos intentado no pagar las facturas. Y lo hemos intentado hasta que hemos podido. Y lo hemos intentado hasta que hemos podido. Y esto no arranca de ahora. Ustedes saben que a finales del 2010 ya solicitamos la financiación para solucionar este problema. ¿De acuerdo? Y si no han venido otras facturas es porque no están tan claras y probablemente habrá que pelearlas en los tribunales de esta misma empresa. Pero lo que obliga al ayuntamiento a pagarla, y no se les olvide nunca, lo que obliga a este ayuntamiento a pagarla, es la firma que ustedes pusieron en aquella recepción de obras. Ese es el verdadero problema que tenemos. Por eso tenemos que pagarla. Y hasta ahí, yo entiendo que estamos completamente de acuerdo, el compañero de Izquierda Unida y nosotros, completamente de acuerdo. ¿Dónde diferenciamos? Pues que nosotros entendemos que ahora es un momento de llegar a un acuerdo. Que, por cierto, no queremos que vayan a los tribunales, ya están en los tribunales, venimos a esto porque la demanda ya está interpuesta. Y lo que estamos haciendo es ahorrar unos intereses muy importantes al municipio que probablemente habría que buscar financiación o habría que montar algún tipo de operación para poder pagarlos. Esa es la diferencia. Yo entiendo perfectamente y entiendo quién no lo quiera apoyar, porque lo entiendo, pero claro, yo tengo una postura que entiendo que por responsabilidad, pudiendo solucionar este problema y pudiendo no cargar ese dinero a las cuentas municipales, poderlo evitar. En ese sentido. Hablan ustedes de que ese dinero se podía utilizar para pagar los pequeños proveedores. No es cierto y lo saben. Por una razón muy sencilla. Porque este dinero, que viene de financiación de préstamo, sirve para pagar inversiones. Y no se puede pagar gasto corriente. Y ustedes lo saben y lo están utilizando como argumento de manera retorcida. Es para pagar inversiones. Por tanto, se tiene que utilizar para este tipo de cosas. Y, desgraciadamente, aunque quisiéramos, no se podría pagar ninguna de las de la lista de los dos millones que ustedes dejaron. Ninguna. No se podría pagar absolutamente ninguna. Por otro lado, el tema, porque se ha citado aquí, el tema del rescate de Villalisa. El rescate de Villalisa en este momento, el Ayuntamiento de Benicácin ya ha puesto todo el dinero que se ha gastado hasta la fecha en esas obras. ¿Qué quiere decir? Que mañana el Ayuntamiento de Benicácin, si quiere, puede reclamar el rescate del convenio de Villalisa. Es así de claro. No necesita este dinero para rescatarlo. Lo puede rescatar. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque este Ayuntamiento ha pagado el dinero. Por un incumplimiento, y además por un incumplimiento claro, de Castellón Cultural con la señora Márquez en su comisión de seguimiento. Por tanto, yo creo que las posturas están muy claras. Las posturas están muy claras. Yo, sinceramente, el señor Esparducelo tiene más claro que yo. Yo, sinceramente, en este momento no sé lo que van a hacer ustedes, porque no he entendido nada de lo que han explicado aquí. No han dado una sola explicación. Se han dedicado a intentar hacer, recuperar el debate anterior, y yo creo que lo que han hecho es embolicarse más todavía en la faena. Porque además, yo de verdad le digo, si usted quiere que hablemos de gasto y desglosemos las facturitas de aquí y todas esas cosas, podemos hacerlo todo lo eterno que quiera. Y hablaríamos de los gastos que he realizado en ustedes en los últimos momentos de legislatura sin consignación presupuestaria. Comigas pagadas a colectivos vecinales, gastos publicitarios, etcétera, etcétera. Aceras de última hora sin consignación presupuestaria para quedar bien con una determinada zona. Podríamos estar aquí horas y horas y horas. Entonces, pues bueno, yo ya sé, señor Soliva, ya les sé, señora Márquez, que a ustedes que están en un estado de meditación divina, es muy difícil explicarles nada o por lo menos trasladarles mis argumentos. Pero yo lo único que les digo, por lo menos, que tengan un poco de coherencia, que tengan un poco de respeto, y por lo menos cuando digan algo nos falten a la verdad y hablen de lo que estamos hablando. Y den explicaciones, este punto es muy claro. Den explicaciones. Nosotros, el compañero de Izquierda Unida ha puesto sus razones, nosotros hemos expuesto las nuestras, el compañero del Bloco ha expuesto las suyas, y ustedes lo único que hemos oído es un continuo ataque de cuestiones que además ni tenían que ver con el punto, hacia el equipo de gobierno, sin definir qué es lo que quieren hacer. Si quieren pagarlo, si no quieren pagarlo, por qué no firmaron aquellas facturas, por qué no consignaron el dinero de aquellas facturas. Y como esas, todas las demás, eso sí que demuestra una actitud de ustedes. Que ustedes no pagaron ni unas facturas ni otras, no pagaron ninguna. Ustedes dejaron un cajón de facturas, vamos, clavado. Y les vuelvo a decir antes, como les decía antes, y los números no salen. Si las deudas con proveedores se han reducido, se han reducido, y nosotros estamos en un periodo de crisis económica, los números no salen, para lo que ustedes dicen, tienen que tenerlo muy claro. Muy claro, muy claro, y les he dicho mil veces, digan ustedes qué factura quieren ustedes que se paguen. Esta, esta, se han tirado pleno tras pleno, criticando, buscando argumentos, y llegamos al último pleno, y lo de siempre, en materia económica especialmente, como en otras cosas, nada de nada de nada. Yo solo les recuerdo dos aportaciones en dos presupuestos, dos, dos. Los 600 euros del concurso ese de balcones floridos del Partido Popular, brillante aportación, que se destinara a políticas de empleo, 600 euros, estoy hablando, y recuperar la subvención de la Iglesia, que fue la aportación del señor Soliva en otro presupuesto. Sinceramente, bueno, la parte buena es que ahora, uno más uno, ya harán dos mociones en el próximo, esto de presupuestos. Y, señor Soliva, por lo menos le agradezco la confianza y la posibilidad de que este equipo de Gobierno pueda reeditarse y pueda continuar trabajando para el Ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, señor secretario. Se somete a votación el punto quinto del orden del día, convenio sobre aprobación y pago de facturas pendientes a la empresa Luis Batalla Sao. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, nueve votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Se somete a votación el punto sexto, bueno, al dictamen del punto sexto, indemnización a empresas, expediente ocho barra once. El dictamen de la Comisión Informativa es el siguiente. La Comisión propone al Ayuntamiento Pleno, primero, resolver el reparo de la intervención municipal, segundo, aprobar el expediente de indemnización a empresas, ocho barra dos mil once, que asciende a cuatrocientos cuatro mil treinta y siete coma cincuenta y un euros, tercero, hacer frente a dicho gasto con cargo al presupuesto prorrogado del año 2010 y al concepto no presupuestario número tantos, según el siguiente detalle, que es el mismo que hemos explicado antes en el punto anterior. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se ha aprobado por la misma mayoría de antes, nueve votos a favor, uno en contra y siete abstenciones. Punto siete. Modificación del anexo de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento, expediente dos barra dos mil once. La propuesta de la Comisión Informativa del Ayuntamiento Pleno es, primero, aprobar la modificación del anexo de inversiones del presupuesto dos mil once, expediente dos barra dos mil once, según el siguiente detalle, modificar las finalidades del préstamo dos barra dos mil diez, concertado con el Banco de Biblio Vizcaya y Argentaria, según el siguiente detalle, bajas, acondicionamiento de local de la Garrofera, siete mil novecientos noventa y cuatro coma cincuenta euros, altas, mobiliario de la Garrofera, siete mil novecientos noventa y cuatro coma cincuenta euros. Segundo, al traslado de este acuerdo, los servicios económicos del Ayuntamiento. No, simplemente una cuestión muy breve para que se entienda. Esto corresponde, es una partida que se puso para realizar unas obras de condicionamiento en el local de la Garrofera. Entonces, dentro de esas obras hay determinadas cuestiones que era mobiliario. Entonces, contablemente es cambiar la cuenta de la cuenta de obras a la cuenta de mobiliario. Esto es lo que estamos haciendo en este punto. Gracias. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí, punto séptimo se aprueba por unanimidad. Punto octavo, despacho extraordinario. Yo no tengo, no sé si el señor Cali tiene algo, yo no tengo ningún extremo. Segunda parte, control y fiscalización de los órganos de gobierno. Punto primero, informes y comunicaciones. Punto segundo, informe a la Corporación de Decretos de la Alcaldía. Se han facilitado a todos la relación de decretos de la Alcaldía desde el 1 de diciembre de 2010 a 30 de diciembre de 2010, que comprenden los decretos 3.300 a 3.674. Punto tercero, informe a la Corporación sobre la gestión de la facturación municipal correspondiente al primer trimestre de 2011. Constan en el expediente el informe de la intervención de fondos y el informe de la Tesorería Municipal en relación con el cumplimiento de los plazos de pago de facturas. No sé si son todos conocedores o hay que dar lectura a los informes. Y punto cuarto y quinto, peticiones y preguntas. Sí, si me permito la ley, me gustaría repetir la misma petición que voy a hacer en el ple pasado sobre el Partido Popular sobre lo de la TV3. Si me gustaría repetirla otra vez, ahora sí de navegar el centro, el seny a estos chicos que nos mandan en el país de que la libertad de expresión está per damunt de todas las cuestiones que puedan plantejarse. Y si me permito, yo, donaría, como hago, el resumen que usted ha hecho. Pues como moción, ¿no? Como petición. Vale, vale. Muy bien, gracias. Domingo, por el señor Solíbal, como muy bien. Bueno, yo he de mandar al señor alcalde que tenga en cuenta que si es contra reglament que se retire tan de este como de la anterior. Bueno, si la pregunta queda clara, yo le he expresado la nueva concepción de las cosas. Creo que no es antirreglamentario que se puedan formular preguntas en las dos direcciones. Si es antirreglamentario, que el señor secretario clarifique y no constarán en acta y donaremos por no formularles las preguntas. Pero bueno, yo creo que toda la vida se ha podido preguntar y creo que es un elemento de virtud democrática que pueda ser así. Porque si no, bueno, pues hasta ahí podríamos llegar, que la oposición estigui blindada y que no se la pudiera preguntar. Yo digo que pienso que sería un reglament, pienso que sería un comportamiento democrático más integral. En todo caso, si el secretario lo examina y no se adecúe a reglament, que es pueda un compañero preguntar a un otro. Señor, señora Marqués, por favor. En todo caso, que se estudie y que no quedaran reflectidas en el acta. Pero creo que no ha conculcado cap derecho de ningún el señor Ferrando en este momento. Perdón, el acta recoge lo que ha ocurrido. Otra cosa es que tengan valor o no tengan valor. Eso se analizará en el informe jurídico. De acuerdo. Pues, Mauro, ¿qué demanar del informe que el secretario formulará? Yo, de todos modos, señal de conducta, el ROM, artículo SENT-U, parraf EFA, ruego, es la formulación de una propuesta de actuación sobre un asunto no tratado en la sesión dirigido a alguno de los órganos de gobierno municipal. Yo entenc que la oposición no lo es. Y G pregunta, ¿es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del pleno? De todas maneras, la interpretación que se faca legalmente, que se faca... Pero, claro, creo que n'hi ha punts, que es el de informes o, como emoción, el despatx extraordinario, el bloc, con cualsevol despartiz, podemos plantejar un punto de debate y debatirlo y sentir las opiniones de todos. Yo no creo que sea el lugar, porque, precisamente, la idea del legislativo, cuando introdujo las preguntas y los precios, es, de hecho, y lo digo ahí, estamos en el punto de control de los órganos de gobierno, no de la oposición, que ahora aquí entén que nos agrae mucho más controlar la oposición que el equipo de gobierno. No, 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 si me permite, ¿verdad los precios? De todas maneras, si tiene la revolución, Mauro, se le dará y le agradezco el aclarimiento. En cuatro años ha pasado dos veces la misma pregunta. No, ha pasado más veces, porque el señor Álvarez, el señor alcalde, le tengo que recordar que varias veces ha preguntado a los miembros de la oposición, no es la primera, y están reflejados en los actos. Pero en el torno de precios, en el torno de precios. Es un acostum que tienen ustedes, que no enten... No, creo que no es un acostum, en todo caso, en fin, demanemos disculpas si la pregunta sobre TV3 ha causado tanta molestia. Yo demanaría un poco de poner valencia en cuanto al reglamento, porque yo lo que digo es que vosotros, que os digueu a los jefes de Valencia, no es para vosotros, sino que hay una petición para que os digueu a los jefes de Valencia y de Castelló que los ciudadanos de este país, en una gran cantidad de gente, no lo quieren y no admiten el nivel. Bueno, está clara la teua reflexión, que yo me parece que es adecuada, además compartimos como ya es perfectamente ese sentimiento. Señor Soliba, por favor. Este consejal, y lo va a decir así, va a decir que ella anaba a Bassasafur, pero que entendía que era el seu sou, se lo pagaría. Y así no lo va a hacer, y tiene la misma factura, la misma compañía, y en cambio, ¿qué es la misma sorpresa? Que los otros compañeros de corporación que van a estar, pues no han pagado ellos el seu viaje a Bassasafur, sino que los estamos pagando, los venidos de Venicas, y cuando es un momento que esas cuestiones están muy bien, los ajustamientos son importantes, pero que pensemos que tenemos suficiente corda en lo que cobren como para, si queremos ir de viaje, pues pagamos lo del nuestro bolsillo. Yo me gustaría que los compañeros digan públicamente si harán fronteo ese pagamiento o dejarán la factura ahí para que la pague el pueblo de Venicas. Y así, la señora Susana Arroz, que es portaveu del PSOE, pero no lo hemos sentido todos los cuatro años, el señor Domingo Ferrando, el portaveu del PSOE, como el señor Gustavo Ramón. Después, el tema de marquesines, se nos ha dicho que se cambiaría, que no había un plan, pero bueno, estamos acabando la legislatura y tenemos las marquesines de los autobúsos trencados, tenemos marquesines que todavía no están colocadas y, bueno, solo es la excusa de que no hay un plan, claro, si no hay un plan y no hay voluntad desde el Ayuntamiento de solucionar ese tema, pues claro, si tenemos que esperar que se venga, pues bueno, no lo solucionaremos. Un otro tema, también importante, que ha sido sagnante, porque todavía no se ha solucionado, el otro día todavía había un otro accident en el carrer de Correos, en las pilones neumáticos. No funcionen bien, la empresa no les arregla como toca y seguimos teniendo problemas, mal funcionamientos y accidentes. Eso es, me parece que es un problema que no se han pres vosotros seriosamente, y es prega que lo dejen a sol embolicado, porque aún no han contratado el nuevo servicio de mantenimiento. No le han demandado danos y perjuicios a estas empresas que no tienen como toca los pilones, y estamos pagando. Y el señor Abrecht no diga que no, porque el señor Abrecht ya ha pasado varias indemnizaciones a particulares que ha tenido que pagar la aseguranza de l'Ajuntamiento, que al final son dinero que nos toca pagar a todos los vecinos de Benicasa, y por accidentes repetidos en los mismos pilones. Y han pasado varios por las comisiones económicas, de accidentes producidos en estos pilones, y que han tenido que dar la razón a los vecinos porque era un mal funcionamiento de la pilona. Y han guayado los vecinos y han tenido que pagar en nuestra aseguranza. Pero que paga la aseguranza de l'Ajuntamiento no quiere decir que no paga l'Ajuntamiento, porque cuando más accidentes se pagan desde una aseguranza, todos sabemos que tenemos una aseguranza en nuestra casa, que eso nos hace pujar las primeras de las aseguranzas. Entonces sí que es demanaría que eso se solucione, pero definitivamente, porque siempre se está solucionando. Así venimos ya más de tres años solucionando el tema de las pilones, pero a día de hoy seguían habiendo accidentes en los pilones de Benicasa y seguían sin funcionar adecuadamente. Después, también un tema que no se ha solucionado ni sin consignación ni se nos ha dicho, que es el tema de las farolas, el mal estado que hay en los paseos marítimos, tanto del pilar Coloma hasta la Torre Sant Vicente como el de la zona sud. Seguían habiendo faroles que no están o que están trencadas o que están en un estado de deterioramiento porque no están aseguradas correctamente. Ya nos va a pedir un plan para hacer frente a estos cambios y no se ha hecho nada en estos cuatro años. Nos lo tornaremos a demanar. Y también demanemos aquella lista que ya... Bueno, lo torno a demanar, porque yo entén que tienes la moda de llavor, aunque ustedes no me hacen caso. ¿A dónde está todo el material que se retiró de la plaza de los coros? ¿A dónde se ha ubicado? ¿Qué lo tienen amagado en un almacén? ¿Ahí? Porque todavía no nos han dado un banco que se ha cambiado o una farola que se ha cambiado, de todas las que n'havien allí, que n'havien amuntó. ¿A dónde están estos faroles colocadas? ¿A dónde? ¿A dónde están ustedes? Encara no nos han dado ningún informe. Y venimos varios plenarios reclamando. Yo os demanaría un poco de seriedad en este tema, porque en varias comisiones e informatías se nos ha dicho que se nos pasaría, pero ustedes encara no... Porque es que el problema es que seguramente lo tienen al almacén fent-se muy bien. Gracias. Muchas gracias, señor Soliva, por las siguientes preguntas. El Grupo Popular, por favor, señora San Miguel. Sí, buenas tardes. Yo simplemente quería preguntar, creo que fue en el anterior pleno, trasladamos el tema de dónde estaban situadas las arras que se recogen de la playa. Nos comentó que, en principio, si no recuerdo mal, estaban en el recinto del FIP y ahora, en principio, según hemos comprobado, no están ya. Nos gustaría saber dónde se han trasladado y si ha tenido algún coste para el Ayuntamiento y si ha tenido algún coste saber qué coste ha sido para las arcas públicas. Gracias. Gracias, señora San Miguel. ¿Más preguntas? Señor Socarra. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, el tema de las marquesinas lo ha sacado Mauro. En la anterior comisión y pleno pregunté o expuse el mal estado que se encuentra en la marquesina del Puente de Hierro, pero hoy se ha dado la circunstancia de que se ha inaugurado un nuevo local. Me imagino que por parte de los arrendatarios de una fuerte inversión en la playa de Estarrers y los cristales que bajan a la playa de Estarrers hoy día de la inauguración están reventados como si hubieran sido cosidos a tiros. Desconozco, porque tampoco se lo he preguntado, si eso es cosa que lo tiene que pagar el Ayuntamiento o lo tendrá que pagar el inquilino. Pero entiendo que en un caso u otro, y entiendo que debería ser el Ayuntamiento, cuando se entrega un local en esas características donde tienen que hacer toda la inversión, pues se hubieran podido reparar esos cristales de la bajada a la playa de Estarrers, que llevan años rotos por el tema de gambarrismo y el vandalismo que hay. Ya he perdido toda esperanza después de cuatro años de que adecenten ustedes el tema de los grafitis y limpien nuestro municipio, pero bueno, lo pedí con antelación y lo sigo pidiendo antes de Semana Santa, antes de verano, antes de todo, y ahora ha pasado Semana Santa, seguimos igual, y ahora llegará el verano y posiblemente seguiremos igual. Es decir, cada vez dan un argumento o una excusa, pero como mínimo los edificios públicos del Ayuntamiento, como mínimo las paredes que el Ayuntamiento puede, poco costaría encalarlas, pintarlas de blanco o del color que corresponda, y daríamos otra imagen, por lo menos no de abandono y de saliño que damos con el tema de los grafitis. También comentarles, porque ya lleva muchos días y ayer también volví a pasar y después de Semana Santa y sigue, es revisar la pasarela de la playa de Estarrers. Hay tablones sueltos y alguno muy, pero muy peligroso, muy peligroso. Y aprovechando también la bajada de acceso de la playa de Estarrers, que baja la máquina o bajan los camiones, también costaría poco el tramo que hay, que es hormigonado, cuando suba o baja una máquina, pues barrarlo un poco o limpiarlo, porque continuamente, todos los días, hay varias carretillas de grava, y las personas que pasean, pues el consiguiente peligro y la mala imagen que damos. Gracias. Muchas gracias, señores Ocarrades, por las sus preguntas. Muchas gracias a los que han preguntado. Y ahora, por favor, si tenéis la bondad, los consejales afectados en la pregunta, contesteu en toda la amabilidad, como siempre. Bueno, le contestaré a Mauro. Normalmente formo parte de un protocolo. Una cosa es cuando uno se va de viaje, que se va al puesto que vol, el día que vol, la compañía que vol, que son viatges particulares, tú n'has fet, yo, y todos n'han fet molts, y los otros son los viatges oficiales, que tienes que ir obligatoriamente a quedar bien en esa ciudad, que normalmente t'obligas, no vas a descansar, porque vas a unos actos programados y tal, i s'ha fet un viatge a Evian, i ha vingut gent del Partit Popular, ha vingut gent de l'equip de govern, en Alemanya també. Si d'alguna cosa he procurat dins dels germanaments, és que no fer distinció mai en qüestions de germanaments, de fer política particular. És una conseqüència d'Estat. Incluso Maria, que diu, oi, la verdad es que el que passa que americàsim, fija't, ni en la mateixa Francia, passa. És a dir, jo sempre us convido a tots a que anem nit tras nit a canviar un poc d'interlocutors, que participeu tots en les converses i en el lixó. I el dia que Mauro diu, ves per favor, i ves tenir sopar en els francesos, que és que s'ha de pagar el menú, Mauro, per anar allà, i, escolta, Mauro millor estaria més segur a casa, amb els seus amics, i té l'obligació de quedar bé en nom de la ciutat davant d'això. I el mateix, posa Carolina, i Susana, i tots els que soleu fer-ho. Jo crec que el protocolo crec que és ixina, crec que són quantitats que dins del que és el gasto no és cap de rufarro, conforme tu ho planteges, són quantitats xicotetes, però que jo tampoc personalment tinc cap inconvenient en que si tu t'empenyes que ixe dia ho paguen pagant, et quedes tranquil. Això és buscar un poquet, posar la palleta de l'un i de l'altre, a veure, però que consti, Mauro, que forma part del protocol que s'ha fet tota la vida, perquè totes les corporacions, i la pròxima haurà de dedicar un any a basar el Serfort i un altre any a Evian. I tindran que anar-nos consells als que siguin obligatoriament a quedar bé en nom de la ciutat. I mostrató a recibir a la gent que ve de fora també bé en nom de la nostra ciutat. No sé què he dit, que forma part del protocolo, que si és ixina, bé, i si s'ha de fer, doncs tampoc ni jo ni els meus companys tenen cap inconvenient a pagar el que sigui, perquè consti que vam anar perquè tocai i en representació del poble. Doncs pagareu? És que no ho sé, no me queda clar. Què vols que fem? Jo vaig anar a representació, jo de rebeix vaig pagar. No sé si és que els altres partits no sou, no sé, no teniu ixa concepció. Se pot representar al poble i pagar segur? Jo crec que sí. Però bé, encara no he sentit els altres companys. No ho sé, perquè, per exemple, te'n portes un autobús de xiquets amb tota la responsabilitat de la neu, de parar com ter d'ells, que no se facin mal d'anar a l'hospital a baixar de les pistes, a que li facin la visita, a l'altre portar-lo al metge, perquè ha tingut un esguince. Si un xiquet deixis-li passar alguna cosa gran, no sé què passaria. És a dir, i si damunt li has de dir el que va, amb tota la responsabilitat, pagat algo, o pagava tu el viatge, doncs crec que està fora de lo que és el protocol. Si tu vols que ho pague jo, jo ho pague. Mauro, dis-ho tu. Anís tu. Molt bé, gràcies per la contestació. Ramon? Sí. Tu tenies... Vale. Vale, Gustavo. Bueno, buenas tardes a tots. Sí, los dos somos Ramon, uno de nombre y el otro de apellido, pues bueno. Por responder un par de preguntas, la primera, al señor Soliva, por la cuestión de las farolas en el paseo marítimo, indicarle e informarle que, bueno, que la revisión que se hace de estas luminarias es ordinaria, constante, y el servicio de mantenimiento está atento a cualquier tipo de circunstancia o de farola que haya que atender o que haya que modificar o que haya que cambiar. Me consta y desde aquí aprovecho para felicitar la labor que se está desarrollando desde el departamento que atiende las cuestiones eléctricas en nuestro municipio. Y, de hecho, también aprovechar la ocasión, ya que ha preguntado por farolas y de reubicación de las mismas, pues indicarle que tenemos unas farolas que vamos a poder reubicar, que vamos a poder utilizar, que son las que estaban instaladas en el parque de la playa Torre San Vicente, en el parque de la pinada de Torre San Vicente, que aprovechando que son el mismo modelo que tenemos en la zona sur y sabiendo, como somos conocedores, de que hay algunas faltas y otras que hay que modificar, pues se van a reubicar estas, me parece que son 20 farolas, en esa zona, aprovechando, como decía, el modelo que es idéntico al que utilizamos en las farolas de aquella zona. Y, de ese mismo modo, pues haciendo también una gestión, entiendo yo, seria y responsable de reciclaje de los recursos de este municipio. En cuanto a las playas y, concretamente, la playa de Esterrés, para responder el señor Socarrades, indicarle que, efectivamente, la playa de Esterrés ha sido objeto hace muy poco, justo antes de Semana Santa, de un acondicionamiento de la misma, porque es una de las playas que más padece los temporales de la época invernal, al tratarse de canto rodado que queda recogido cuando las olas golpean. Entonces, ahí hemos tenido diferentes entrevistas con el director territorial de Costas para, entre otros, que haga efectivo el mantenimiento de esa playa y así ha sido. O sea, por nuestra parte, la satisfacción es absoluta por la respuesta que hemos obtenido de la dirección territorial de Costas. También se ha ayudado y se ha colaborado en el mantenimiento de la zona acristalada, que, precisamente, hoy se ha inaugurado una concesión para 20 años que el municipio de Benicásim va a poder ofertar a todos los turistas que nos visitan. un servicio más que se implanta en las playas de Benicásim para el uso y disfrute tanto de los ciudadanos como, fundamentalmente, de los turistas que tengan a bien visitarnos. Sí, yo siempre he indicado que nuestro principal parque natural y también nuestro principal recurso turístico son nuestras playas, es la climatología que disfrutamos aquí en Benicásim y, como tal, hay que atenderlas y hay que cuidarlas. También, por parte del departamento de Jardines, se ha tenido un acondicionamiento especial a la zona de la playa del Sterrer. Saben ustedes que se trata de una playa con unas características muy específicas en la cual discurre una pasarela de madera y, en un lado, existe zona jardinada y, en el otro, está la propia de la playa. Pues, la zona jardinada también antes de, evidentemente, para dar la mejor imagen de nuestro municipio durante la Semana Santa, pues, se ha condicionado para, pues eso, ofertar esa mejor imagen de la que yo, particularmente, valoro y aprecio como una de las playas con un especial encanto en Benicásim, aunque todas ellas tienen sus peculiaridades. Y, en ese sentido, decir que ha sido un esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte de esta concejalía atendiendo la gestión de playas, la atención y el esmero con el que se ha trabajado en potenciar y en dinamizar las playas de Benicásim. No en vano, no tenemos que olvidar que el ministerio está en estos momentos trabajando o elaborando a través del esfuerzo que se ha llevado a cabo tanto por la concejala Susana Ross desde Madrid como por nuestro alcalde para conseguir para conseguir esa inversión que dotará a Benicásim de enlazar todos los paseos marítimos de nuestro municipio. El año pasado también inauguramos un oasis con 70 nuevas palmeras que plantamos también en las playas en la zona del paseo sur de la biblioteca del mar y, por último, pues, la satisfacción que nos ha merecido poder disfrutar esta mañana de la inauguración de la concesión de las playas Terreres. Aprovecho también para comentarlo. Y en cuanto a a las deficiencias que ha podido usted apreciar porque, evidentemente, ha estado también en la inauguración de esta mañana hemos tenido ocasión de saludarnos allí pues, indicarle que los cristales que están rotos el motivo entendemos técnico ha sido por el asentamiento de la obra pero hemos trasladado evidentemente como no puede ser de otra forma la situación de la misma a la Dirección Territorial de Costas que se ha hecho eco de nuestra solicitud y lo atenderá lo más rápido posible. También hemos acondicionado y cegado otros cristales que se encontraban en peor situación y, vamos, esperamos y confiamos que la playa de Terreres se convierta en un símbolo más de los que van a tener las playas de nuestro municipio. Muchas gracias. Contestando el tema de las algas ¿dónde están las algas? No, ya me hicieron la pregunta en el pleno anterior entonces se les dijo que esas algas se depositaban provisionalmente en una zona para luego que su destino fuera recicladas para un tratamiento de biomasa. Yo mañana preguntaré a los servicios técnicos de medio ambiente y le daré más detalles de cómo se ha realizado y exactamente qué procedimientos se ha seguido. Pero de entrada le puedo decir que tal como estaba planteado coste para el ayuntamiento no existía. Pero yo mañana se lo concreto respecto al tema de los grafitis ahí hay dos conjuntos digamos de grafitis lo que es en zona pública lo que son paredes públicas propiedad municipal o de otras administraciones y lo que son en zonas privadas. El actuar para eliminar un grafiti en una zona privada tiene cierta complejidad pero si son públicas si usted señor Socarrade me pasa el listado o lo pasa directamente por el departamento de atención ciudadana se atenderán o sea a mí me consta que se eliminan grafitis me concreta exactamente a cuáles se refiere. Y sí que me gustaría creo que ha hecho la pregunta el señor Solí va a contestar también de manera muy breve por los bancos que habían en la plaza el Scors yo sí que le puedo decir que se han instalado unas seis o siete unidades en diferentes puntos del ayuntamiento y sobre todo a petición de vecinos donde ellos han considerado que era necesario por ejemplo un ejemplo está en la parte de atrás de lo que es el actual reten de la policía lo que es el andén de la estación al lado del mercado ahí habrán comprobado que hay dos y son dos bancos que provienen de la plaza el Scors y los otros se han colocado en diferentes puntos del municipio se han adecentado y se han colocado bueno voy a intentar ser concreto yo lo reconozco señor Soliga una pequeña apreciación que voy a decir antes que me resulta difícil contestarle por el tono de agresividad que me pelea siempre cuando está esto parece que siempre está intentando entrar en una gresca que es absolutamente innecesaria usted pregunta y aquí se le contesta y a mí me gustaría que cuando usted es tan exquisito al exigir a los demás el cumplimiento del reglamento municipal pues también leyera el punto donde dice que uno en sus intervenciones se tiene que ceñir al tema cuando hay unos tiempos que respetar en el tema cuando uno lo que tiene que hacer es preguntar y no lanzar un monólogo y un monólogo para al final no saber muy bien qué es lo que se pregunta entonces la misma es que si tez que usted plantea para los demás yo le pediría que lo tuviera porque a fin de cuentas ay por cierto y aprovecho la ocasión puesto que se ha referido a mí para pedirle disculpas si le ha molestado que yo en alguna ocasión haya podido hacer una pregunta que no lo recuerdo pero no sería muy importante cuando en ese momento no me acuerdo y le pido disculpas si le molesta que yo le pregunte al Partido Popular entonces también es una cosa que me llama poderosamente la atención que el Partido Popular no diga nada y que venga usted ahora aquí a recriminarme a mí yo voy a decirle dos cosas lo digo por lo que usted quiere exponer antes y ha dado a entender aunque sé que toman algunos de estos puntos a ver el que un concejal haga un viaje de un tema de hermanamiento representando al municipio y se le pague el desplazamiento no es ni ilegal es perfectamente normal y es habitual porque entre otras cosas está representando al municipio que usted se lo ha querido pagar a usted pues muy bien oiga pues muy bien yo en ocasiones también lo he hecho si aquí es saber quién tira la piedra más lejos pues podríamos remontarnos a los anteriores legislaturas y estaríamos en lo mismo pero vamos yo nunca lo he criticado porque a mí me parece que un concejal que está desempeñando sus funciones pues es lógico que si tiene que hacer un desplazamiento se pague ese desplazamiento ni más ni menos pero me parece que es una cosa normal eso en primer lugar en segundo lugar en segundo lugar estoy de acuerdo de que hay farolas en el paseo manítimo que están en mal estado y que se tengan que reparar ahora lo que no estoy de acuerdo es que usted cuando ve unas farolas que están en mal estado la extrapolación automática que dicen es ustedes no han hecho ningún plan para la habilitación de farolas no es cierto durante el año 2011 bueno yo es que es muy difícil contestarle es una persona que está negando algo extraviente pero en todas las cosas porque se aprobó en el presupuesto se aprobó un plan de alumbrado de 150.000 euros en el que se han modificado entre otras cosas todas las farolas de la gran avenida y cuadros de las adyacentes que entre otras cosas suponen un importante ahorro económico en consumo eléctrico y una disminución importante de emisiones de CO2 entonces claro no coja usted y diga no como hay unas farolas que están mal ya no se ha hecho nada en el tema de farolas no estoy de acuerdo con usted esas farolas se tendrán que arreglar si están mal pero no extrapolemos en una cosa puntual a un todo usted es muy hábil para hacer esas cosas y luego algo que le tengo que corregir porque me parece una gravedad enorme o sea usted decir que aquí no se le reclama a la empresa de las pilonas pues oiga o no viene usted a las comisiones económicas en las que se tratan estos temas o cuando está allí y no está pendiente de lo que estamos hablando o no se lee los expedientes o no hace su trabajo sencillamente porque hay muchas reclamaciones de expedientes de reclamación patrimonial en la que se le está sancionando a la empresa la empresa instaladora de esas pilonas porque se entiende que ha habido un fallo lo que ocurre es que ¿sabe qué pasa? que nosotros confiamos en los procedimientos legales y hay ocasiones que en esos procedimientos legales los informes dicen que a lo mejor no se puede demostrar que sea por un fallo de la pilona que eso puede ocurrir también también puede ocurrir que pase gente con el coche cuando no tiene que pasar y la pilona le dé que tenemos que tenerlo en cuenta también entonces claro usted sabe o lo debe saber o si no que se lo expliquen sus nuevos socios que han tenido también oportunidad de gobernar y tener estas responsabilidades que cuando hay un expediente de reclamación patrimonial por estas circunstancias pues se reclaman medios de prueba y se establecen medios de prueba y en función de esos medios de prueba se elaboran unos informes jurídicos que determina de quién es la responsabilidad de que esa pilona falla y en ocasiones y en ocasiones y en ocasiones es verdad que ha fallado hacia la persona que ha recibido del golpe y no se le ha reconocido esa responsabilidad patrimonial pero hay muchísimas otras ocasiones y le diría que la mayoría en la que el sancionado ha sido la empresa a pagar los gastos es decir los gastos que no hay de esto por tanto por lo menos le pediría yo entiendo que usted diga que se mejore la gestión vale, perfecto pero haga afirmaciones que no son reales no haga afirmaciones que no son reales muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que han preguntado los que han contestado acaba el tema de las marquesines no se me ha contestado ni me han contestado los compañeros el tema de los dineros de los aviones bueno, la petición se han contestado dos regidores en la cuestión de los germanamientos el tema de las marquesines en todo caso la sensibilidad es lo hable que si hay desperfectes que es una constante aquí en todos los municipios por cuestiones de actos vandálics por cuestiones de no hay una foto fija de l'estad de las marquesines ni de los estados bancos ni de los estados bajos la foto fija es imposible tindrela y cronificar un diagnóstic negativo o positivo por lo tanto nos agafamos la pregunta de las marquesines como un estímulo para mantener el pols y que estiquen siempre en las mejores las mejores condiciones posibles acaba el ple ordinari del mes d'abril es l'últim abans de las elecciones yo además tengo que desechar mucha suerte a todas las personas y a todos los grupos mucha suerte y que vaya todo muy bien que se hagan un poco más y que se hagan un poco más